Hola, hola. Bienvenidas a todas las personas que se van conectando. ¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar un par de minutitos y arrancamos. Así se conectan más personas. Si quieren ir escribiendo por el chat, dejar sus nombres, de dónde se conectan. Así vamos charlando por ahí. Ya en breve arrancamos. Hola, hola a las personas que se van sumando. ¿Cómo están? Bienvenidas a todas. Si se quieren ir presentando por el chat. Lu, quiero probar mi audio. ¿Vos me escuchas bien? Porque me sale un cartel. Ah, genial, genial. Perfecto, perfecto. Gracias. Bueno, bienvenidas a todas las personas que se están presentando. Bienvenidas a todas las personas que se están presentando. Bueno, vamos a esperar dos minutitos más y arrancamos con esta clase maestral. Y vamos a pedir a todos y todas que en lo posible mantengan los micrófonos apagados. Después sobre la marcha van a poder ir anotando sus preguntas, pero bueno, ahí está Lutre y les va a comentar cómo va a ser la modalidad de la clase. Sí, también tengan todos en cuenta que esto se está grabando. Así que si no desee salir, por supuesto, se va a dejar la cámara o activar la actitud. ¡Gracias! Sí. Bueno, no tenemos mucho contenido, vamos a arrancar. De nuevo, las personas que desean presentarse lo pueden hacer por el chat. Y solo eso con mi compañera Lucrecia que les va a presentar. Así de empezar. Bueno, hola, bienvenidas, bienvenidos a esta clase magistral. Esta clase está enmarcada en Escuela de Cine. Un programa que se viene realizando en Córdoba en el marco del programa Acerca. Desde hace varios años parte del equipo del Centro Cultural España-Córdoba viene trabajando en este programa. Lucía Martínez Randazzo lo venía organizando junto con un equipo. Así que estamos muy contentas de que hayamos llegado a buen puerto y que estemos acá en esta primera edición. El programa pone en foco la profesionalización de personas que trabajan en el mundo audiovisual a través de talleres teórico-prácticos, charlas y clases magistrales, para lo cual referentes nacionales e internacionales cruzan y exponen sus miradas y métodos de trabajo. En esta clase magistral tenemos el gusto de contar con Azul Eisenberg y Lucía Torres Minoldo. Las voy a presentar a cada una. Azul Eisenberg es cineasta y docente. Realizó sus estudios en la Universidad del Cine, la FUC. Su formación abarca talleres de escritura, teatro y montaje, activismo político, viajes, crítica de cine, procesos de películas inconclusas y otras por venir. Desde el año 2017, coordina e imparte los talleres de Cinemater, Ver y Poder, realizados en numerosos espacios culturales, muestras y festivales. Participó como docente y curadora audiovisual en el programa de archivos y activaciones, al cual hoy asiste como alumna. Como guionista, directora y montajista, realizó diversas obras, entre las cuales se destaca el cortometraje Las Picapedreras del año 2021, exhibido en numerosos festivales internacionales, ganadora del premio Mejor Cortometraje en los festivales La Mujer y el Cine, al Este, entre otros reconocimientos. Actualmente se encuentra en la etapa final de montaje de su primer largometraje, Amor Descartable. Y en el caso de Lucía Torres Minoldo, es montajista y docente, estudió la carrera de cine y TV en la Universidad Nacional de Córdoba, se formó en el Cine Club La Quimera y participó en talleres de cine y escritura. Durante 10 años fue integrante de la productora Cine del Calefón. Desde el año 2011 se dedica al montaje, habiendo editado y realizado la consultoría de más de 30 largometrajes de ficción y documental que han participado en importantes festivales. Entre ellos se destacan El Fulgor, Las Motitos, El Árbol Negro y Nosotras Ellas. Asistió como alumna a la Berlinale Talents y formó parte de los jurados a mejor montaje en el 37º Festival de Mar del Plata y en el 21º Bafisi. Se desempeñó como docente en la ENERC Cede Cuyo y en su propio espacio de formación, el Taller Bella Tarea. Eso se activa de EDA y publica sus diarios de trabajo en el blog Días de Montaje. Bueno, les damos la bienvenida a Lucía y a Azul. Les agradecemos enormemente que estén con nosotras acá en esta clase magistral. y la modalidad es que cada una va a tener un espacio para compartir lo que preparó y al finalizar la exposición vamos a tener una media hora de preguntas. Así que, por favor, anoten sus preguntas. Nosotros vamos a ir recogiendo esas preguntas en el chat y al final las chicas Lucía y Azul van a responder. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, hola a todos. Muchas gracias Lucre. Muchas gracias Lucía, Centro Cultural de España en Córdoba. Y sobre todo a Lu Torres Minoldo, colega y amiga con quien nuevamente me entusiasma mucho estar compartiendo un espacio para reflexionar sobre montaje y en este caso especialmente sobre archivos. Un poco reitero la invitación que mencionaba Lucre. Tal vez no va a haber demasiado tiempo como para que haya las interrupciones que una desearía que haga tanto por el chat como por el micrófono, pero sí les invitamos a quedarse hasta el final, anotar preguntas y que en último rato podamos tener una conversación contrastando experiencias, ideas, preguntando cualquier duda que se les haya aparecido en el camino. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar para no perder mucho más tiempo. Bueno, primero contar que le pusimos este título a esta clase, Las Derivas, un poco entre los habituales apuros de nuestros oficios, dando clases, editando películas, tratando de hacerlas propias, pero de alguna manera preparando este encuentro volvíamos a pensar, o por lo menos yo volví a pensar, que pensar en Las Derivas hace mucho sentido. Principalmente porque algo de pensar en La Deriva invita a pensar en una travesía, que creo que es algo que hacemos tanto en nuestras prácticas artísticas como en nuestras prácticas pedagógicas, y que es también algo a lo que quiero personalmente invitarles, ¿no? Saber que en este recorrido va a haber sobre todo preguntas, sobre todo cambios de rumbo, y sobre todo la idea de que estamos caminando sobre un terreno móvil, arenoso, y no demasiado sólido, que es justamente el preguntarnos por qué es, o qué puede ser, el montaje, el trabajo de montaje con archivos, ¿no? Entonces un poco invitarles con una cita de Guy Debord, y su teoría de La Deriva, que comencemos esta clase. Dice Guy Debord, Él pensaba en esto como una invitación a recorrer las ciudades de una forma que contraríe el mapa turístico, ¿no? Entonces de alguna manera pensar que cada quien tiene sus derivas personales, y acá van a ver algunas de las mías, pero que esas derivas no son sin el compartir con los demás, ¿no? Y especialmente que en este encuentro, no sé, nos sorprendimos muchísimo por la convocatoria, a nivel cantidad de personas que se anotaron, y entre ellas, no sé si estarán presentes o no conectadas, hay muchas personas que tanto Lu como yo admiramos, con gran oficio de montajistas, docentes o cineastas, realizadores, así que, bueno, es un honor para mí, y quiero pedir como especial intervención, en el sentido de que puedan completar con sus experiencias, que en muchos casos probablemente sean más hondas, o más largas, o por lo menos distintas que la mía. Bien. Ahora sí. Sin mucho más preámbulo. Bueno, un poco me pregunté, para comenzar esta charla, algo que me pregunto siempre mientras lo hago, mientras lo hago desde mi lugar de realizadora, quiero aclarar, yo no soy montajista, admiro mucho el oficio, e intento montar también cosas propias, pero le tengo un gran respeto al oficio como para nombrarme como tal, por eso prefiero entenderme como realizadora y realizadora amateur, especialmente. Entonces, desde este lugar, yo me pregunto, ¿qué implica montar una película? Y para esto tomo algo que Werner Herzog dice en alguna de las conversaciones consigo mismo que han sido publicadas, que es que una vez él escribió que si fundara una escuela de cine, le gustaría que la admisión, en lugar de ser una serie de papeles que incluyan CV, trayectoria, motivación y otras burocracias, él preferiría que la admisión consista en hacer una larga caminata y llevar una bitácora. Y la entrega del material para esta utópica escuela de cine sería la bitácora de la caminata. Y él dice que se daría cuenta inmediatamente quién hizo trampa y quién no. Justamente porque pareciera, para Herzog, que es alguien que caminó mucho, que algo de la escritura estaría vinculado a el pulso de quien camina. Algo de la escritura podría contener y traducir esa experiencia del caminar. Entonces, esa sería la admisión para la escuela de cine utópica de Herzog. La escritura como la traducción de una experiencia. Otra persona que no se dedica al cine, un filósofo francés llamado Frédéric Gross, escribió en unos escritos muy maravillosos sobre el caminar, que la tierra sobre la que caminamos tiene un lenguaje, y que caminar es el acto de aprender a hablar ese lenguaje. No me parece casual que un tiempo después de haberme topado con esta cita, con estas reflexiones, escuchando un podcast, encontré que Lorena Moriconi, una montajista argentina, decía justamente que para cada película hay un lenguaje propio, y que montarlo implica aprender a hablar ese lenguaje. Me pareció que tiene absoluta razón. No sé si acá hay quienes oficien como realizadores, quienes oficien como editores, montajistas, y sientan que algo de esto hace sentido. Ojalá que sí. Yo cada vez me convenzo más. Entonces, pensando un poco que montar implica aprender a hablar cierto lenguaje, habría que preguntarse, o por lo menos esta es como la pregunta rectora de esta charla, ¿qué implicaría aprender a hablar el lenguaje de un archivo? ¿Qué implicaría aprender a hablar el lenguaje de los archivos? Entonces, acá es donde empiezo a sembrar algunas preguntas, y me pregunto si montar entonces, o sea, aprender a hablar el lenguaje de una película, puede parecerse a la experiencia de caminar, y caminar siempre se hace sobre un territorio determinado, excepto en los sueños. Tal vez en los sueños caminamos sobre territorios menos específicos. Y caminar no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Eso vendría a ser también trabajar con archivos, y vamos a ir entrando poco a poco en esto. En los últimos años hice algunas investigaciones vinculadas a los orígenes del trabajo con archivo en el cine, y al mismo tiempo que iba construyendo ese camino hacia el trabajo con archivo en el cine, iba paradójicamente deconstruyéndolo. Porque también otras prácticas artísticas, otras experiencias con películas que utilizan un archivo no necesariamente fílmico, me hicieron un poco desestabilizar estas categorías. Entonces, un poco la idea de esta deriva que voy a plantear, y voy a pedir que tengan paciencia en este sentido, va a ser de alguna manera invitarles a que construyamos algunas nociones sobre qué sería el trabajo con usos de archivo, o bien el trabajo con fan footage, que ahora ya vamos a ingresar también en ese terreno pantanoso, para luego, hacia la segunda mitad de esta hora, empezar lentamente también a deconstruirlo, y a poner en cuestión algunos supuestos que se han construido sobre qué es montar con archivo. ¿no? Entonces, pensemos un momento bajo esta pregunta, ¿qué implica aprender a hablar el lenguaje de un archivo? Y vayamos lentamente hacia pensar en dónde están, en dónde se ubican los orígenes de lo que en cine se llama universalmente fan footage. es un término problemático para empezar porque está en inglés, ¿no? Podemos pensar que sí, hay algo interesante, antes de empezar a tirarle dardos al término, que es que fan footage implica ya una acción, es decir, la idea de fan footage que vendría a ser metraje encontrado, implica no la cosa a secas, sino ya una acción sobre la cosa, ¿no? Found quiere decir encontrar o hallar, separada por esta rayita que hace que sean una especie de unidad, ¿no? de dos palabras, está anclada a footage, que vendría a ser metraje. Entonces, ya hay una disquisición por adelantado, no me parece que tengamos que hablar exclusivamente de metraje, me parece que nuestros usos contemporáneos de archivo, internet mediante, ya nos hacen poner en cuestión si lo que utilizamos o reutilizamos en las películas se refiere únicamente a metraje. Entonces, hay algo muy curioso que sucede, no sé si les ha pasado de querer googlear fan footage, si no pueden hacerlo, y es que los primeros resultados que aparecen están vinculados a cine de terror, a cine clase B, y fundamentalmente a aquella película emblemática que fue el proyecto Blair Witch, ¿no? Hay algo curioso en eso, en encontrarse con esos resultados en la búsqueda que tiene que ver con pensar por qué estar asociado en primer lugar al cine de terror. Y es que más o menos, si tenemos una noción muy general, no hace falta ser fanáticos del cine de terror ni haberse visto todas esas películas, creo que más o menos podemos compartir una idea general de lo que se refiere fan footage en ese cine de terror es generalmente a que alguien descubre un tape, un material se pone a visualizar unas imágenes que tal vez no fueron vistas por mucho tiempo y se encuentra con algo fantasmagórico o monstruoso o en todo caso incluso peligroso. Entonces me gusta pensar que algo de eso está presente en el trabajo con archivos. Por otro lado, otra cuestión vinculada a esta búsqueda de Google es que es curioso que aparezca este cine de terror este cine clase B y se demore uno bastante en llegar a otras páginas que vinculen el fan footage a prácticas documentales o experimentales. Y esto también nos habla pese a que estoy aludiendo a una búsqueda de Google que es algo totalmente contemporáneo esto también nos habla de que cuando queremos empezar a historizar el fan footage entramos en un problema. Entramos en un problema porque el propio gesto a mí me gusta llamarlo gesto aclaro esto desde ya y no género como en algunos casos se lo llama fue muy tardíamente reconocido la primera película de la historia del cine de la que tenemos noticia hecha con material preexistente que vamos a ver dentro de unos minutos es de 1927 y uno de los primeros libros que historiza y recopila el trabajo con material de archivo es del 93 todo lo que son muestras concursos festivales toda serie de cuestiones que podrían nuclear esa práctica del fan footage aparece más que nada en la década del 80 y 90 es decir durante más o menos 50 años es una práctica que se lleva a cabo en el cine pero no es reconocida entonces ahí tenemos una primera pista para pensar qué hace y por qué de alguna manera fue tan omitida esta práctica evidentemente tiene que ver o me gusta pensar que tiene que ver con esto del peligro ¿no? que puede salir de una imagen encontrada por casualidad o no que atenta ¿no? contra algo entonces si nos retrotraemos a estas historizaciones que empiezan a hacerse más o menos a fines de los 80 principios de los 90 encontramos a un señor que se llamó William C. Wyss Wyss con W y dos S que escribió un libro que se llama Recycled Images Imágenes Recicladas era un profesor canadiense radicado en Estados Unidos y como les decía es un libro del 93 que recopila algunas de las primeras ideas sobre qué sucede qué tienen en común estas películas que trabajan con material preexistente ese libro hasta donde yo sé no está ni siquiera traducido al español lo traigo a colación por si a alguien le interesa y sobre todo porque hay otro señor que sí escribe en español que es el español Antonio Weinrichter que ha hecho una maravillosa recopilación un estudio muy profundo sobre las películas de found footage sobre todo al principio de los 2000 entonces Antonio Weinrichter es el que me hizo conocer a este otro señor y lo que nos trae para pensar es una primera acepción una primera definición de qué vendría a ser esto que quizás ya se están preguntando y yo todavía no digo que es qué puede ser considerado archivo entonces ya me adelanté y dije que por lo menos a los fines de este encuentro y de estas reflexiones vamos a ir mucho más allá de la idea de metraje y pensar que el archivo incluso en cine excede absolutamente la idea de imagen y sonido hechos en el siglo XX que pueden ser muchas otras cosas ya vamos a ir entrando en qué pero por lo pronto en la década del 90 y principios de los 2000 tenemos una definición de la cual agarrarnos ¿qué puede ser considerado archivo? este señor William C. Wiss dice algo hecho por otra persona en otro tiempo y con otro propósito esas tres características cumplen los archivos en las películas de reapropiación de archivos principalmente del siglo XX entonces estas tres características que vamos a poner en discusión por lo pronto nos vamos a quedar con una de ellas ¿no? la idea de con otro propósito y vamos a pensar entonces que ahí empiezan a revelarse de a poco las ideas de por qué tarda tantos años tantas décadas en ser reconocido como una práctica dentro del cine si las imágenes vamos a quedarnos por un momento solo con las imágenes para no hacer más lío si las imágenes reapropiadas fueron hechas por otra persona y con otro propósito y en otro tiempo entonces podemos animarnos a pensar que un primer gesto que hacen las películas de reapropiación de archivos es subvertir ese sentido entonces de alguna manera sobre todo para la tendencia documental del cine lo que sucede es que entra en peligro toda idea de objetividad puedo hacer pasar una imagen por otra cosa una imagen cambia altera su sentido se vuelve polisémica o en realidad revela lo que verdaderamente es es una superficie de interpretaciones polisémicas a partir de esa reapropiación entonces pensemos qué peligro esto para quienes sostienen que la historia es un proceso lineal que el documental es una ventana abierta al mundo que nos revela hechos objetivos sin mediación de una cámara y cómo entonces el found footage viene a hacer temblar de alguna manera esas categorías alteran su sentido ¿no? entonces una primera idea el found footage atenta contra la objetividad decíamos ya quienes quienes tienen experiencia con las imágenes pueden también sospechar que atenta contra otras dos grandes cosas que hacen a la industria del cine que son la autoría y la propiedad una de las primeras cosas que se le discute a Efir Shum de quien vamos a hablar en breve le podemos decir Esther también pero Esther es el nombre soviético que a mí me parece que tiene una sonoridad única lo primero que se le expleta es hiciste una película sin filmar un solo metro esas imágenes no son tuyas de alguna manera eso ya ¿no? invita a pensar que bueno desestabiliza ciertas nociones que para la industria del cine son muy útiles o fueron muy útiles innecesarias pero esto tampoco era una novedad ¿no? tampoco es una novedad que 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 los cineastas vienen a a fundar digo ya lo había escrito Susan Sontag en un ensayo fundamental que es ante el dolor de los demás en donde se peleaba con Virginia Wolf y pensaba que las imágenes de la guerra civil española según el epígrafe que tengan y el diario en donde fueran publicadas o la galería en donde fueran publicadas iban a ser vistas de formas distintas digo la idea de que incluso la fotografía documental no puede hacerse pasar por imagen probatoria que todo depende del modo en que esas imágenes sean exhibidas de las palabras que las acompañen de las personas que las miren o que se pongan en contacto con esos materiales entonces un poco presentando estas estas ideas que en algún sentido nos pierden no conducen a una idea demasiado lineal ni demasiado fija de cómo pensar ese trabajo con archivos sino que más bien invitan a desestabilizar ciertas categorías que tenemos si podemos agarrarnos nuevamente de otra zona segura y es algo que nos invita a pensar también Antonio Weinrichster y es lo siguiente él propone que toda película que trabaje con material reapropiado pasa necesariamente por tres grandes momentos estos momentos son y ahora sí linealmente el primero el hallazgo el segundo el remontaje y el tercero la recontextualización vamos a hablar un poquito de cada momento por un lado podemos pensar en el hallazgo como el primer momento donde entramos en contacto con un archivo y esto puede ser tanto como si salgo de mi casa y en el volquete de enfrente me encuentro tirada una cantidad de fotos imágenes cartas documentos papeles objetos como si me paso un año dos años o más o menos buscando las imágenes de no sé qué acontecimiento en el archivo general de la nación o en cualquier otro archivo entonces vamos a poner dentro de esta gran bolsa que es el hallazgo con el archivo estos dos extremos el azar o la investigación calculada es interesante pensar también conversábamos de esto con Lu cómo en el hallazgo del material puede volverse parte del relato me estoy adelantando un poco me estoy adelantando pero pensar sobre todo si ustedes están en vías de realizar películas con material de archivo tengo la sensación de que más allá del anecdótico de cómo me encontré esos materiales hay algo de esa primera imagen de mi encuentro con esos materiales que está bueno conservar describirla tenerla apuntada siempre se puede hacer algo con eso siempre se puede volver ese apunte entenderlo como parte del relato de esa película por construir cómo llegó eso a mis manos qué condiciones te dieron para que eso llegue a mis manos en primer lugar también porque y esto creo que lo dijo Lu también en otra charla que dio o también era el libro el título del libro de Eda la primera mirada porque ese encuentro con esos primeros materiales se vuelve también fundamental y es muy bueno o por lo menos es algo que que hago tomar apuntes sobre lo primero que vemos de ese material por trabajar y que en muchos casos en algunos procesos incluso es material que se descarta en general los descartes en los procesos guardan grandes secretos pensaba también en esta instancia del hallazgo a partir de unas palabras de la montajista Dominique Villain que Lu alguna vez me compartió que dice que la única forma de aprender a montar es analizarse frente a una película saber qué nos está pasando cuando vemos yo hablaba de material en crudo pero ahora pensémoslo en la situación de ver cine de ver una película ya terminada cuando estamos atentos a lo que sentimos personalmente también podemos capturar algo de esa primera mirada y siempre volver a ello en el momento en donde nos hayamos perdido en el proceso porque creo que una condición y por algo las derivas una condición de los largos procesos de montaje con trabajo de archivo es perderse la cuestión un poco es qué llaves nos permiten retornar si no nos perdiéramos sería muy aburrido no tendría demasiado sentido tampoco empezar a montar algo sabiendo cómo va a ser su forma final y de hecho algo algo de lo que podemos aprender tanto del caminar como de esto que nos arroja Dominique Villán sobre aprender a ver cómo nos sentimos frente a un material es precisamente que entramos al trabajo de montaje con archivo con preguntas tal vez con algunas guías tal vez con algunas referencias pero que lo más interesante y lo más difícil a veces de hacer por disposición emocional física o temporal es dejarse sorprender y dejarse afectar lo digo porque tal vez pensamos que si pensamos en el rodaje documental estas cuestiones son bastante más sencillas digo el azar sucede o lo podemos hacer suceder en la instancia del rodaje pero de alguna manera me parece más difícil y más desafiante pensar cómo puede suceder el azar y o la afectación en una instancia aparentemente tan fría y a veces burocrática como la de estar sentada en soledad o de a dos o de a tres como mucho frente a una computadora mirando imágenes o a veces escaneando imágenes por ejemplo entonces cómo dejar ingresar el azar ahí también me fui un poquito pero va a pasar retomo decíamos estábamos entonces en la etapa del hallazgo pensemos en una segunda etapa que es en muchos casos la más larga y sinuosa que es la etapa del remontaje el remontaje implica ver tocar proyectar archivar o desarchivar reorganizar y plantear finalmente una nueva forma para esos materiales esto del remontaje puede incluir toda clase de acciones voy a nombrar algunas muy básicas puede ir desde mostrar el material íntegramente tal y como fue encontrado y ojo que ahí también hay remontaje si no vean o les les tiro para que después la busquen la película Perfect Film de Ken Jacobs Ken Jacobs con K maestro del found footage estadounidense cineasta experimental que encontró un material fílmico en un container de basura que contenía el último discurso o la última entrevista de Malcolm X ese militante antirracista poco antes de ser asesinado y lo único que hizo fue colocarle su nombre y el título al principio y al final no alteró nada podríamos decir del metraje que se encontró y sin embargo lo alteró todo porque probablemente no conoceríamos esas imágenes y esos sonidos si no fuera por él un gesto extremo ¿no? recuperar un material y únicamente ponerle los títulos también irónico y contestatario en algún sentido esto es una película encuentro un material y solo le pongo un título es una película hasta decíamos un ejemplo extremo también intervenir en el material hasta que deje de ser inteligible su referencia ¿no? esto es más fácil ejemplificarlo con material fílmico porque con un fílmico sea 35 16 o 8 super 8 podemos rayarlo podemos hacerle un montón de cosas arriba con otros materiales habrá que pensar otras otras técnicas ¿no? otras cosas que se pueden hacer y ahora ya hablamos de procesos digitales cortar pegar ralentizar acelerar desarmar colorear rayar y un sinfín de posibilidades plásticas que pueden hacerse digital o manualmente yo en lo personal y esto es un comentario estrictamente personal pienso que hay algo de esta etapa que a veces los presupuestos y modelos de producción más industriales no permiten y que yo considero fundamental y es la pausa no creo que se puedan editar este tipo de películas todo de corrido como las tres semanas que hay para pagarle a un montajista para trabajar en conjunto ¿no? 8 horas por día de lunes a viernes les compadezco a quienes lo tienen que hacer de esta manera creo que estaría bueno poder continuar ensayando e inventando formas que habiliten la pausa porque el material tiene que macerar como una rica comida tiene que macerar para que se asienten un poco los cortes y las intervenciones que le hicimos y ver qué nos pasa con esa distancia y a veces es muy difícil pero he aquí también un poco a lo que nos invita el trabajo con material de archivo que es que por más de que después más tarde voy a despotricar un poco contra la no disponibilidad de muchos materiales podemos empezar a hacerlo con lo que tenemos a mano entonces en este sentido también podemos franquear un poco los procesos tan burocráticos y lineales de trabajo ¿no? podemos empezar a probar con lo que tenemos a mano y eso está buenísimo y no hace falta el permiso para probar con lo que tenemos a mano porque lo que esté en mi en mi premier sean imágenes de mi familia o sean videos descargados de youtube el algoritmo no me lo va a censurar tan rápido después llegan otros problemas después vienen otros problemas al momento en donde esos materiales quedaron y hay que empezar a preguntarse por sus derechos pero me estoy adelantando bien vamos por la tercera etapa entonces ya hablamos del hallazgo hablamos del remontaje y la tercera e ineludible etapa viene a ser la recontextualización algo que parece que va de suyo pero que es central y es que ninguno de estos gestos que estamos nombrando ensayando tiene sentido si el material nos llega a un público el público tiene la última palabra está en ellos la posibilidad de reinterpretar lo que les vamos a dar a ver o a oír y ahí se juegan sus trayectorias personales sus contextos culturales sociales económicos y un montón de cosas que felizmente también escapan a nuestro control pensemos entonces que que a veces ni siquiera el archivo puede ser del todo interpretable estoy pensando sobre todo en las tendencias más experimentales donde se ha trabajado muchísimo con reapropiación de archivo y pensemos también que de alguna manera no importa cuánto escarbemos cuánto sentido querramos adjudicarle a esa reinterpretación de archivo hay para mí también una maravisa que como realizadores a veces es difícil dejar lugar que es que todo archivo también sigue manteniendo su misterio siempre aquello que encontramos guarda un misterio entonces cómo pensar si ese misterio podemos habilitarlo hacerlo aparecer desde el montaje y construir entonces películas en donde haya tiempo y disposición para que se despliegue la mirada del espectador sobre ese cierto misterio ahora sí quisiera invitarles a ver un fragmento de la primera película de la historia hecha con material preexistente o por lo menos la que creemos es la primera en el chat les compartimos un documento en donde pueden acceder igualmente yo ahora les voy a compartir el primer material que vamos a ver que es la caída de la dinastía Romanov de 1927 ya había dicho su nombre la directora es Efirs ella era una montajista que trabajaba en la gov quino una suerte de gran productora soviética ella tenía un rol muy importante y había trabajado con Berto también una de las cosas que suceden o que son fundantes y que son la condición de posibilidad que esta película exista es que a Efirs le encargan realizar una película que conmemore los 10 años de la revolución rusa y lo que ella hace previamente durante 3 años junto a otra persona es buscar en sótanos de camarógrafos en lugares o palacios semidestruidos en lugares muy recónditos imágenes que habían sido filmadas durante el zarismo generalmente por los camarógrafos personales del zar entonces lo que hace es bueno rescatarlas por sí un trabajo titánico restaurarlas revisarlas y pensar cómo producir un relato de impronta obviamente comunista que dé cuenta por qué era necesaria cómo se vivía en el zarismo y por qué era necesaria la revolución entonces eso fue lo que hizo esa fue la tarea que tenía entre manos Efir Jules les comparto en el chat el link de YouTube les tiene que conducir directamente al fragmento del minuto 1354 y vamos a ver hasta el minuto 1824 que es luego de ver unas minas lo pongo acá así que espero que puedan estar siguiéndolo medio en vivo nos vamos a este link y volvemos en casi cuatro minutos me silencio si les lo pongo acá lo pongo acá y y Gracias. 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 No sé si pudieron llegar hasta la imagen de unos obreros que están saliendo de una mina, bueno, en condiciones bastante indignas. Bueno, gracias. Gracias. No sé si alguien ya conocía esta película. No es el tipo de película que uno se pone a ver un viernes a la noche, o tal vez sí, pero es una película que vale mucho la pena ver completa. Un poco, hay únicamente dos gestos, ¿no? O dos herramientas, podemos pensar, de las que se sirve Firsug para trabajar con este archivo. La primera viene, de algún modo, de la escuela soviética y no tiene la audacia, digamos, y la velocidad y el ritmo de lo que hacían Einstein y Berto, cada quien a su manera, pero sí tiene el origen de ese principio, que es la juxtaposición. Lo que sucede es que Shug encuentra, por un lado, las imágenes de los obreros, el campesinado, en suma, la clase trabajadora, y por otro lado, las imágenes de el zar y su familia, gozando de su buena vida, junto a su ejército, junto a sus soldados, en grandes banquetes. Son raros los casos en donde encuentra que ambos sujetos históricos están conviviendo en la misma imagen. En este fragmento que les mostré, sí sucede eso, lamentablemente por la baja calidad, a veces es difícil verlo. Sucede únicamente en un momento en donde vemos a unos campesinos arando la tierra, y aparece un señor de traje con una nena de la mano, y en medio ponen el bastón sobre el trabajo de arado que acaban de hacer, ¿no? Pero más allá de eso, en el resto del montaje, en el resto de la película, lo que sucede es que las imágenes actúan por juxtaposición, ¿no? Un poco en el fragmento que vimos, vendría a ser, bueno, mientras la guardia imperial del zar y compañía se divierte bailando la mazurca, ¿no? En una comilona arriba de un gran barco, bueno, esta otra gente se desloma trabajando la tierra, que además no es suya. Y acá, la otra herramienta que utiliza EFIRJUG, que es precisamente la inclusión de intertítulos. Intertítulos que no son únicamente informativos, sino que ya están volcando una mirada sobre lo que vamos a ver. No es lo mismo decir sus honores, entre comillas, y no es lo mismo estar señalando, antes de que veamos las cosas, un poco quién es el propietario de aquello que vamos a ver. En las fábricas de los capitalistas, en los campos de los terratenientes. Le suma esa mirada de clase. Que de alguna manera es lo que también permite que la película cumpla la función que tenía que cumplir, más allá de que esta función no altera, para mí, la genialidad de EFIRJUG. Que es que tenía que cumplir una función pedagógica. Tenía que enseñarle al pueblo por qué era necesaria la revolución. Lo mal que se vivía antes. Insisto mucho en esto. Para mí, ese gesto político va de la mano con la gran inventiva estética plástica, si se quiere. Bueno, la música desde ya es una música de piano, y no sabemos cuál es la partitura original, pensemos que estas películas se proyectaban en cines con música en vivo, así que tómenlo únicamente como una referencia. Bien, hay algo más que yo quería mostrarles, pero se me va yendo el tiempo, lo voy a dejar dicho en lugar de que lo vayamos a ver, así en estos últimos diez minutos más o menos que me queda, puedo llegar por lo menos a cercar alguna conclusión sobre estas cuestiones. Quería compartirles, para quienes no sepan, que en este caminito que hacemos, de tratar de andar o desandar la historia del cine, pensando en el archivo, tenemos a EFIRJUG como la gran pionera, pero también tenemos, sobre todo en Estados Unidos, a otros pioneros y pioneras que son fundamentales también, y que dan cuenta de que rastrear la historia del found footage es también sumergirse en una diversidad muy rica de miradas y de formas de hacer. Acá lo que venimos de ver podría interpretarse como una suerte de construcción ideológica de las imágenes, si se quiere. En cambio, en Estados Unidos, diez años después, a finales de la década del 30, tenemos a un señor muy interesante que se llamó Joseph Cornell. Joseph Cornell era un artista plástico que había fabricado una serie de obras que consistían en material encontrado en la calle, obras de impronta bastante surrealista, dadaísta, obras bastante ensoneadas, si se quiere. Y Joseph Cornell, en algún momento de su práctica como artista plástico, empieza a interesarse por el cine, y lo que hace es otra de las primeras películas de apropiación de archivo, que se llamó Rose Hobart. Se las voy a dejar escritas acá, porque quería mostrarles un fragmento, pero no vamos a llegar a verla, está en YouTube completa. Es interesante ver estas dos cosas juntas, justamente porque Rose Hobart tiene gestos muy diferentes a lo que venimos de ver. No es la voluntad de Joseph Cornell dar cuenta de la historia en un sentido literal, de señalar un evento que ocurrió y proponer un punto de vista, sino que Joseph Cornell es una de las primeras personas que con esta película reutiliza ni más ni menos que imágenes de Hollywood. Entonces lo que él hace es agarrar una película que compra o alquila, no sé si en su momento se compraban o se alquilaban, en 16 milímetros, las familias más o menos potentadas que podían proyectar películas en sus casas, bueno, él no era precisamente un potentado, pero fue y compró o se encontró una película que se llamaba East of Borneo, una película de aventuras, y estaba profundamente obsesionado con la actriz, con Rose, justamente. Y lo que hace es cortar la película, despojarla de todo sentido del argumento, y quedarse únicamente con las imágenes en donde está Rose. Bueno, pueden verla y pensar un poco en todas estas cuestiones. Él ahí hace una serie de operaciones que, como les digo, responden mucho más a construir una obra alrededor de una obsesión, y mucho más vinculado a la ensoñación y esos mundos interiores que él construía, que a la voluntad de querer contar una historia, ¿no? Y sin embargo, nos habla un montón de su época, una película como Rose Hobart, y también películas producidas en Estados Unidos las décadas posteriores, ¿no? Es inevitable conducirnos a Estados Unidos cuando estamos rastreando la historia del found footage, también, porque pensemos en Estados Unidos no solo como la cuna del capitalismo, sino también como un país con una potencia mundial que se caracteriza por producir en demasía y producir tanto que todo se vuelve de trito, descarte, basura. Entonces, no es casual, estoy diciendo esto de forma muy resumida, pero no es casual que una multitud de artistas hayan trabajado sobre esos descartes. Y ahí hay una historia muy rica para rastrear y de la cual nutrirlo, ¿no? Pero pasemos a esta última parte, en este último ratito que me queda de una exposición que se me está haciendo muy corta. Hay algo que forma parte de este tercer momento que yo quería compartirles, que está vinculada a pensar cuáles son nuestras posibilidades en el cine contemporáneo. De alguna manera, aclarar nuevamente que todo esto lo digo en tanto realizadora y docente, y que algunas de estas reflexiones de cierta manera pueden hacer una lectura contrapelo, vamos a decir, hacer una lectura contrapelo de las prácticas de archivo más tradicionales, vinculadas a la archivística propiamente dicha. Y tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Por un lado, para quienes han intentado trabajar con archivo, sobre todo sin presupuesto, y sobre todo en películas documentales, barra experimentales, barra inventos que todavía no saben ni nombrar, es posible que se hayan encontrado con una gran dificultad de acceso. a distintos archivos. Para empezar, y no es menor, estamos en un país en el cual no tenemos cinemateca, y por eso la mayor parte de nuestro cine está perdido, absolutamente perdido, quemado, olvidado, omitido, adiós para siempre, ¿no? Pero bueno, eso no tiene por qué ser necesariamente o únicamente infeliz, ¿no? Entonces, no podemos no nombrar eso cuando empezamos a pensar en la imposibilidad o la dificultad de acceso. Si al cine nos referimos, no tenemos, o tenemos muy pocos, espacios en donde ir a buscar materiales que queremos utilizar. Entonces, en segundo lugar, vienen otro gran conjunto de archivos de los cuales nos servimos, públicos o privados, que presentan otros problemas, ¿no? Para empezar, existen, entonces podemos pensar que eso es bueno, pero presentan una serie de problemas de acceso que dan cuenta de una cuestión política muy fuerte vinculada a los archivos, y es que, en algunos casos, o bien son inaccesibles económicamente, pregunten si no cuánto sale un minuto del cordobazo filmado por un noticiero en el archivo de film, no quiero ni saberlo, o son imposibles de acceder económicamente, o bien hay una serie de burocracias que dificultan muchísimo nuestra posibilidad para acceder a los archivos, ¿no? A veces tiene que ver con la franja horaria para consultarlos, otras veces tiene que ver con la poca información que hay disponible para cómo buscar, qué palabras, a través de qué interfaz, de qué manera tengo que buscar eso que estoy buscando, infraestructuras muy antiguas, la ausencia total de personal calificado, entre muchas otras cosas. Un poco de lo que quiero dar cuenta con esto, obviamente existen excepciones que se agradecen y se abrazan, y también existen un montón de voluntades individuales que intentan que esto sea distinto, pero de lo que quiero dar cuenta, la condición de archivo de muchos materiales, imágenes de movimiento, fotografías, documentos, están guardados en claustros por guardianes muy eficaces en un sentido paradojal, porque por un lado en los archivos lo que sucede es que encontramos que algunos métodos de preservación que aseguran la conservación de esos materiales hacen paradójicamente de su acceso algo muy restringido. Entonces, habría que pensar de la mano de Achille Membe, un historiador camerunés que escribió un texto maravilloso que se llama El poder del archivo y sus límites, habría que pensar que archivar algo es producir un tipo de sepelio. él dice es poner algo en un ataúd, sino para que descanse, para enterrar elementos de esa vida que no pudo pura y simplemente ser destruida. Entonces, qué paradoja que la acción de conservar en muchos casos entierra esos archivos. Entonces, ¿qué hacemos ante la imposibilidad de acceso o ante la ausencia de archivos? Hay que pensar que universalmente se ha construido una idea vinculada al archivo del orden de lo sagrado. Aquello que descansa en un archivo si es tan difícil de acceder toma el carácter de tesoro, de reliquia. Y si llego a poder acceder porque tengo los medios para llegar a eso, algo que en materia de cine generalmente tienen únicamente las grandes producciones con coproducciones extranjeras o canales o plataformas de afuera, si llego a acceder a ello, entonces ese archivo de alguna manera lo voy a estar tomando como un talismán, como un tesoro al cual solo yo tengo acceso y que entonces probablemente únicamente su condición de uso sea rendirle culto a ese talismán. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por un lado, identificar un problema? Identificar que el problema de estos archivos que se guardan en sepulcros lo que hacen es de alguna manera fijar sentidos, institucionalizar vidas o prácticas. Pensemos, esto lo dice el creador de archive.org que es Rick Prelinger, ¿no? Para ponerlo en un ejemplo muy llano, la mayoría de la historia de la clase trabajadora del siglo XX en imágenes está hecha por sus opresores o explotadores generalmente. ¿Y dónde va a parar ese archivo? ¿Dónde van a parar esas imágenes? ¿Qué acceso tenemos? Esto lo dice Rick Prelinger en relación a que él se encuentra cuando está como empezando su labor archivista y luego va a ser como un gran defensor del copyleft y va a crear este archivo infinito que es archive.org o internetarchive.org que es de libre circulación y libre acceso esto lo dice porque él se encuentra justamente en la calle con unas imágenes de la Ford o sea de qué década que le hacen pensar esto. Entonces pensar que la mayor parte de aquello que se guarda en los archivos permanece en estado de sepelio en un cierto estado de muerte y que en muchos casos esos archivos en esos archivos habitan las vidas de todo sujeto subalterno sea por raza por clase por género que están en manos de personas que no tienen esa agencia ¿me explico? que están en manos de personas o instituciones que justamente lo que hacen es o bien institucionalizar esas vidas o bien fijar sentidos sobre esas vidas entonces adelantándome y empezando a resumir bastante la conclusión de este encuentro después podremos discutirlo me parece que las prácticas de archivo más interesantes que podemos tener desde el cine es pensar cómo hacemos para atentar contra esa lectura de la historia que se pretende lineal que fija sentidos sobre los hechos de la historia que fija identidades y que no responde a nuestras vidas nos dicen que el cine es principio nudo y desenlace y la vida se parece bastante poco a eso pienso yo entonces cómo pensar que aquello que es guardado en los archivos de alguna manera es una forma de confiscación de esa memoria subalterna y cómo en algún punto buscar las fugas que nos permitan acceder a eso por otros medios hace poco un amigo me contó que la mayoría de los panfletos políticos hechos en Argentina en la década del 90 y de los años 2000 se encuentran archivados en Princeton sin ir más lejos podemos poner miles de ejemplos seguro que ustedes tengan más y se va acabando el tiempo pero de alguna manera dejarles con 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 algunas últimas reflexiones que tienen que ver con que lo que nos invita a pensar una práctica de archivo en cine es que empezamos a dudar de esta idea de las imágenes como testigos de la historia ¿no? digo pensando en la imagen de archivo o en los archivos en general como un tótem como un monumento sagrado de difícil acceso al cual le tenemos que rendir culto empezamos a pensar en una idea bastante compleja que es la idea de que la imagen puede ser transparente puede representar los hechos entonces ¿cómo proponernos a nosotros nuestros colegas nuestros amigos nuestros entornos ¿no? la posibilidad de hacer películas con archivo que se resistan a esta idea de transparencia que se inclinen por una idea de opacidad bueno hay que tomar como punto de partida esto una cierta desconfianza hacia el archivo como testigo de la historia ¿no? pensaba en un ejemplo muy sencillo y local que es más bien lingüístico que no remite todavía a ningún archivo en concreto pero al mismo tiempo es poderoso que es pensar cómo le decimos para referirnos a la fundación de nuestro estado de nación le decimos campaña del desierto ¿no? le decimos campaña del desierto algo que fue una masacre contra los pueblos originarios no había tal desierto me parece espero que estemos más o menos todos de acuerdo por acá pero digo es un ejemplo muy a la mano muy general también que nos permite pensar cómo todo el tiempo estamos en peligro de que las imágenes que se supone representan la historia fijen sentidos sobre la historia y nos impidan pensar que hay otras maneras de torcerlo que querer remontar la historia es siempre reinterpretarla y que en esa reinterpretación necesitamos hacernos lugar para la ficción y para la fantasía porque siempre está ahí no es algo que traemos desde afuera entonces yo les quería mostrar un fragmento pero ya no vamos a llegar igual les dejo la invitación a verla hice una película pensando en algunas de estas cosas es un cortometraje que se llama Las pica pedreras y que está en el documento que les dejamos con Lu de material adicional y que está en Cinear disponible gratuitamente en donde traté de pensar de hacer y pensar algunas de estas cosas vinculadas al remontaje y me di cuenta con eso también que en la proliferación de películas de archivo que celebro y abrazo que está viendo en este momento en los últimos años empieza a ver no desde una voluntad individual particular sino desde instituciones en general un corte sobre qué se considera archivo y cómo en general fíjense fíjense en las muestras fíjense en determinados festivales o propuestas cómo hay un corte muy claro entre qué se considera archivo que en general está vinculado a rendirle culto a ese rescate de la historia particularmente del material fílmico versus otras manifestaciones que para mí también son archivos que no necesariamente rescatan un material sino que se sirven de materiales diversos como puede ser Google Maps como puede ser archivo familiar el archivo familiar y las películas familiares las home movies son un caso muy puntual que en general es dejado afuera tiene otros problemas que ya no alcanzo a desplegar o simplemente las imágenes en baja resolución pirateadas y descargadas por nosotros sobre cualquier tema sobre cualquier película de cualquier momento histórico ¿no? entonces como últimas palabras tal vez decir ¿qué hacemos? ¿no? o preguntarnos ¿cómo podemos hacer películas con archivo cuando a veces su acceso es complejo cuando a veces su acceso es imposible o cuando el archivo sobre el cual queremos trabajar no existe? o bien porque fue quemado o bien porque fue enterrado o bien porque como sucede en las picapedreras no hay imágenes de la década del 10 entonces ¿qué hacemos frente a esa ausencia? ahí para mí está la más interesante posibilidad de inventar y fabular en ese plan B en general es bastante mejor que el A y finalmente y si tenemos la posibilidad de sacar algún archivo de un claustro ejecutar lo que Derrida llama la profanación que es poner el archivo al servicio de lo común sacarlo del claustro usarlo en contra de su sentido original y desobedecer la lógica del archivo como un monumento sagrado ¿no? resistirnos a creer que estamos frente a un pasado glorioso porque en realidad ese pasado no solo se actualiza permanentemente en el presente sino que como cineastas como realizadores como montajistas tenemos la posibilidad de ficcionalizarlo de releerlo y de reinventarlo y creo que ahí está la maravilla de trabajar con archivos cierro con esto para no extenderme más y darle lugar a Lu y tengan en cuenta que pueden escribir sus preguntas y las charlaremos en el último ratito bueno muchas gracias Azu tomo la posta entonces si te parece bueno hermoso escucharte hermoso compartir este espacio juntas me parece que bueno hay como una vertiente del lugar del que viene cada una que se va como nutriendo mutuamente yo más desde el oficio del montaje o más desde el pensamiento la realización y la lectura y bueno toda esta vertiente de reflexiones que nos compartiste bueno yo quería decir que me pone muy feliz este espacio que los archivos generen este interés que se hayan inscrito tantas personas en esta charla y que estemos acá reunidas un lunes por la tarde me parece verdaderamente un acontecimiento inesperado y bueno quiero agradecer también por mi parte a Lucre Lucía y a todo el Centro Cultural de España por esta invitación tan linda un poco digamos nuestra idea con Azul fue poder compartir ciertas reflexiones que tenemos en torno al trabajo específico con materiales de archivo muchas de las personas que están acá presentes hoy vienen trabajando con estos materiales entonces un poco la idea es poder aportar una serie de quizás reflexiones o disparadores de pensamientos en torno a estas prácticas bueno yo en lo personal tengo un afecto muy grande por este tipo de material porque bueno por alguna razón yo siento que a ellos les debo un poco el haber entendido de que se trataba el montaje porque bueno en una película donde yo trabajé hace muchos años y el montajista era otra persona yo elegía los materiales de archivo me acuerdo que iba al CDA al archivo fílmico de Canal 10 de Córdoba y me sentaba a mirar y como en ese momento teníamos muy poquito presupuesto para hacer la película había que ser muy precisa en la selección entonces yo miraba y planillaba los códigos de tiempo y en mi cabeza iba como haciendo el montaje de cómo me imaginaba qué plano iba con qué otro y cuando llegué a la isla y le di las cosas a la persona que estaba editando en ese momento bueno veía que él hacía otra cosa con ese material hacía algo diferente a lo que yo había imaginado cuando premontaba digamos en la selección entonces ahí dije ah pará acá hay un punto a considerar porque lo que yo elegí no está siendo interpretado de la manera que yo quería entonces ahí me puse firme empecé como a pelear un poco por esa forma original que yo había imaginado y bueno ahí un poco empecé a dilucidar de qué se trataba este oficio tan hermoso que es el montaje a la vez a mí en lo personal me inquieta mucho la relación que podría existir entre el cine la memoria y los materiales digamos y los sueños un poco a veces decimos como que bueno que las imágenes con las que trabajamos son las mismas imágenes de las que están hechos los sueños y pasa también que el material de archivo es de alguna manera un material que se presta mucho a esa idea de ensoñación y de recuerdo y de memoria y que el otro día me pasó que estaba pensando en esta charla y estoy trabajando en una película con archivos en blanco y negro que bueno que justo el director por suerte está acá presente lo cual me pone muy contenta y bueno me acosté a dormir pensando en esto en este encuentro que íbamos a tener y como que de repente empecé a ver un montón de imágenes de archivo en mi recuerdo en mi mente y pensaba claro hay algo como de ese puente entre el archivo y la ensoñación y la memoria que está ahí y creo que esa posibilidad es un poco también lo que resulta tan fascinante porque el archivo es un poco como una fuente inabotable de material y material y material que fluye y que está ahí y que bueno a veces no es tan fácil acceder por todas las cosas que dijo Azul y otras veces tenemos la suerte de que las películas si tengan el presupuesto para poder tenerlo o simplemente decidimos hacer uso de un archivo de uso libre como puede ser archive.org o bueno nos las rebuscamos o digitalizamos nuestro propio material por nuestra cuenta entonces de alguna manera el archivo siempre está siempre terminamos teniéndolo grabado en el disco y lo terminamos teniendo adentro de la línea de tiempo y bueno un poco la idea de este fragmento de la charla era poder como pensar cuáles son las operaciones que hacemos cuando trabajamos con archivos yo lo primero que creo sobre el archivo además es que como editoras digamos siempre estamos trabajando con materiales que generaron otras personas o sea porque en un momento me dio risa cuando Azul dijo que a Esfirsju le decían vos no filmaste ni un plano de esta película bueno las editoras nunca filmamos ni un plano y sin embargo hacemos películas y nos consideramos cineastas de todos modos y nuestro trabajo es no filmar planos o sea de eso se trata nuestro trabajo y lo que yo creo es que digamos un poco como editora justamente como las imágenes filmadas tienen una condición de producción que está vinculada a lo económico y tienen propiedad y tienen autoría no es que podemos agarrar las imágenes y hacer lo que queramos con ellas de hecho a mí incluso me pasa hasta a veces para prácticas en mis clases querer disponer de un material de una escena de un diálogo por ejemplo y encontrarme con que tengo que hacer todo un camino de permisos que es muy complejo porque bueno ese material tiene una persona que es la responsable o la dueña y en cambio los archivos están ahí uno va los usa los busca entonces como hay algo de esa disponibilidad del archivo hablo específicamente del archivo de uso libre también pero digo esto de el archivo como territorio posible de trabajo de experimentación de primeros contactos con los materiales de poder trabajar aprender ritmo corte digo si estamos empezando en el oficio del montaje por ejemplo no se me ocurre mejor material para trabajar que el material de archivo y en ese sentido me parece que también es un territorio no solo de práctica de experimentación sino también de pensamiento sobre el que hacer y bueno por eso me parece que es un material tan maravilloso fascinante y bueno inagotable creo que la cualidad de inagotable define todo porque los materiales en general son finitos son limitados y el archivo no el archivo es es como decir bueno no sé si es infinito pero es realmente generoso en ese sentido si nos tenemos que preguntar qué hacen los archivos en las películas y sobre todo hablando de películas donde pueden coexistir materiales no solo de archivos sino también otros por un lado creo que son materiales que a veces permiten la existencia de determinadas películas donde había cosas que no eran posibles de narrar y se pudieron narrar gracias al uso de los archivos y otras veces son directamente la materia de la cual están hechas las películas y eso es una tendencia o una algo que digamos que estamos viendo cada vez con más frecuencia en el cine contemporáneo sobre todo con el uso de archivos familiar pero bueno ya hablaremos un poquito acerca de eso entonces un poco yo si les quería contar este libro se los vamos a dejar para que lo puedan después tener al PDF obviamente este libro es un libro que es una compilación de Leandro Listorti y Diego Trerotola que se editó en Bafisti en el año 2012 yo tengo la suerte de tenerlo en papel después de muchos años de estar buscándolo en papel de hecho Azul me contaba que ella no tiene esta suerte a mí bueno me lo regaló un amigo que justo yo pregunté si alguien lo tenía y él lo tenía y me lo regaló pero bueno lo tenemos ahí en PDF para compartir y acá hay una serie de artículos que yo estuve tomando un poco como guía para poder hacer dialogar entre los artículos y mi propia práctica o mis propias experiencias y poder un poco compartir eso hoy con ustedes entonces primero que nada así como Azul acaba de hablar de tres etapas del montaje y habló del hallazgo el remontaje y la recontextualización yo quería hablar un poco de lo mismo pero nombrado de otra forma y entonces en uno de los textos que curiosamente no recuerdo cuál es porque no lo encuentro porque no lo quise buscar después de leer el libro y no encontré en qué texto estaba esta idea alguien hablaba de que digamos que el archivo atraviesa básicamente tres etapas también pero las nombra de otra manera entonces dice que lo primero que hace el archivo es digamos la primera operación sobre el archivo es el rescate entonces el archivo se rescata y en eso del rescate o el hallazgo o sea el primer rescate es un rescate de su desaparición física y de su olvido que esto tiene que ver con lo que acabo de mencionar Azul con la idea de que los archivos no estén dormidos no estén quietos no estén guardados sino que los podamos activar de hecho ella forma parte de un espacio que se llama archivos y activaciones digamos activar un archivo como sea activa una semilla activarlo para que empiece a digamos a decir cosas a funcionar en otro sentido y sobre el momento del hallazgo Sergio Wolf en uno de los artículos del libro habla de una idea que me parece muy linda que es que es el momento más ficcional de la película el momento del encuentro en el material cuando lo que decía Azul de repente el momento del encuentro se hace parte del relato de la película bueno esta película apareció de esta forma y hay muchos ejemplos en el cine argentino que hablan de eso hay otras veces que ese momento se deja fuera de campo pero si es cierto que el momento del hallazgo es un momento que siempre forma parte del relato de la película esté o no después dentro de lo que decidimos contar en nuestra línea de tiempo digamos y ese momento muchas veces es el momento del punto de partida de la película fíjense que por ejemplo en el caso de voy a poner un ejemplo de una película que vamos a ver un pedacito chiquitito que es No Intenso Agora de João Moreira Salles él empieza a hacer la película a partir de encontrar unas latas de fílmico que había filmado su mamá en China en 1968 y que él las encuentra en un placard y cuando las proyecta se da cuenta que esas imágenes las había filmado su madre él no estaba al tanto de la existencia de ese material y lo empieza a mirar y empieza a darse cuenta de que en ese material había un gesto de la madre que le parecía muy llamativo y que era la alegría de algún modo él tenía una imagen de su mamá como una persona muy sombría triste y poco alegre y de repente el visionado de estas latas en 16 que encuentra le hacen pensar que en ese momento y en ese viaje a China su mamá había sido feliz entonces se empieza a preguntar bueno por qué cómo cuáles eran las condiciones de existencia que ella esté ahí filmando en ese contexto el comunismo bueno se empieza a hacer una serie de preguntas y esas preguntas las empieza a relacionar con otros materiales y a veces eso digamos simplemente el momento del hallazgo de que apareció la lata ahí y él no sabía que existía generalmente no sabemos que existen o nos olvidamos que existían y eso es digamos lo que lo que lo hace ser tan estimulante también en un punto ¿no? en ese sentido me parece que está bueno pensar que sobre todo existen dos dos grandes reservorios de material o lugares donde están ahí alojados y un tercero que bueno que es un poco más ya vamos a decir por qué digamos tenemos por un lado los archivos públicos que son las instituciones que se encargan de custodiar resguardar y hacer todo lo que explicaba Azul que bueno tienen digamos un presupuesto asignado una serie de personas que trabajan ahí todos los días y que se ocupan de que el material esté en determinadas condiciones de temperatura humedad y que esté sobre todo disponible para la consulta y que esté digitalizado porque digamos los materiales normalmente son analógicos estos archivos suelen trabajar con material fílmico con un corte temporal de tal año a tal año muchas veces sus vertientes son noticieros de canales otras veces son donaciones de familias entonces ya pasan a ser colecciones privadas y bueno todo esto también determina un poco el tipo de material que vamos a poder encontrar ahí el asunto es que estos archivos nos cobran un dinero pero al mismo tiempo nos proponen la posibilidad de elegir un material elegirlo digamos y bueno hacer lo que yo les conté que hice aquella vez en esa película que era elegir qué plano planillar pedir pagar bueno hacer como todo un proceso que tiene que ver con una metodología de búsqueda y encuentro de material digamos ahora bien estos materiales tienen una cosa que a mí me parece una desventaja llamémosle o sea por un lado podemos encontrar cosas muy hermosas por otro lado va a pasar que las cosas que usemos en nuestras películas van a estar en otras o sea así seamos la primera persona que eligió ese material y lo usó van a existir películas futuras que también lo usen o bien existen películas anteriores que usen ese material entonces eso para mí le da una cualidad de digamos lo hace como entrar en un juego en un diálogo dentro de lo que es la historia del cine argentino en este caso y hablo por ejemplo del archivo del AGN del archivo general de la nación y todo lo que podemos encontrar ahí que en general es mucho y está en muy buena calidad disponible a pesar de que hago un paréntesis las personas que vivimos en provincias no tenemos fácil acceso a material sobre nuestras provincias o ciudades porque generalmente ese archivo en particular se encarga de custodiar un material muy porteño digamos muy 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 porteño entonces cuando queremos acceder a algo que diga ¿cómo era Córdoba en 1940? probablemente no lo sepamos nunca y sepamos cómo era en 1920 porque existe por tierras argentinas de Federico Valle y que se fue a viajar por todo el país en un tren y firme un pedacito en cada provincia pero después en 1940 no sé nos arreglemos porque si encontramos una foto tuvimos suerte y bueno esto es una parte del problema del resguardo del material también y por otro lado digamos que tenemos el archivo familiar el archivo personal o como el archivo privado como le queramos llamar que digamos es un archivo bueno obviamente que puede aparecer en nuestra propia casa que puede aparecer en el fondo del placard como hablamos hace un rato yo por ejemplo una vez trabajé con un archivo que aparece en la cajita de un proyector o podríamos ir a buscarlo en una feria de cosas usadas digo hay muchas vertientes y muchas maneras de que nos encontremos con los archivos familiares que sean de nuestra familia o de familias ajenas digamos eso es como lo interesante ahí como que no es solo la nuestra es la nuestra o la de otra y en eso bueno me parece que hay en ese sentido algunas preguntas que es interesante poder hacerse en relación a esto y que tiene que ver con perdón estoy buscando una parte de algo que quería compartir con ustedes digamos como ciertas preguntas que es como primero ¿por qué sería importante ¿por qué sería interesante más que importante para alguien conocer la historia de mi familia? o sea ¿por qué mi familia en todo caso ¿cuál sería el punto de lo universal o de lo que la hace dejar de ser solo mía o que hace que esa familia o esa historia familiar que yo quiero compartir se relacione en algún punto con los demás? bueno por un lado están los elementos universales y por otro lado está la relación entre lo personal y lo político digamos ¿no? entre lo íntimo y la historia de un contexto de un país eso siempre digamos es algo que que va a elevar digamos la narración de la película y que podamos ver casos muy recientes como Esquirlas o como El silencio es un cuerpo que cae dos películas que están ahí compartidas en el material adicional porque están en Cinear y si no me equivoco está la directora de Esquirlas Conectadas así que bueno me alegro que esté escuchando esto eso por un lado y por otro lado otra pregunta importante para hacerse con los archivos familiares es bueno ¿de qué manera la persona que es la dueña de esos archivos o en la familia de la cual pertenecen esos archivos se va a hacer parte o no como personaje de la película ¿no? porque uno puede elegir dejarse fuera de campo o puede elegir hacerse personaje y como personaje puede estar en la imagen en el sonido en las dos o en ninguna entonces bueno particularmente Azul se dedica en gran parte a acompañar procesos de este tipo así que sabrá muy bien de lo que estoy hablando pero bueno me parece que es como un punto importante tener en cuenta a la hora como de pensar que está buenísimo que aparezcan materiales familiares pero que bueno que hay que tener determinadas ideas digamos hay que activar esos materiales en función de ideas y en función de cosas que nos interesa decir sobre el mundo no podemos solamente porque tenemos ese material decir quiero hacer algo y bueno está buenísimo la pulsión de hacer algo pero quiero decir que hay como una serie de preguntas más profundas quizás para hacernos también más allá del hallazgo del material digamos y en ese sentido una de las otras cosas que el otro reservorio de material que podemos encontrar es internet digamos y bueno internet ya hablamos de que tiene una disponibilidad de archivos de uso libre que el más querido por nosotras es el archive.org los archivos de Prelinger también hay archivos sonoros muchísimos archivos sonoros entre ellos FreeSound y bueno muchos más pero si se ponen a investigar seguramente encuentren en esto de digamos de encontrar material de archivo como montajistas hay una cosa que tenemos que tener muy en cuenta que es cuál es el estadio del material con el que estamos trabajando porque no es lo mismo trabajar con una película terminada como en el caso de lo que hizo Azul en las picapedreras o como lo que hizo un director con el que trabaja que se llama Juanjo Borazurrete en las ausencias que directamente incluyó fragmentos de películas dentro de su propia película digamos podemos encontrar noticias ya editadas dentro de los archivos públicos cuando el material viene de noticieros encontramos noticias ya editadas muchas por ejemplo provenientes de los años 50 de la época del peronismo que producía con verdadera con verdadera dedicación y empeño digamos piezas muy bien filmadas muy bien fotografiadas muy bien montadas pero que no dejan de ser digamos materiales ya editados donde no sabemos dónde están esos descartes esos descartes probablemente no los conozcamos nunca tenemos los descartes propiamente dichos que tienen que ver con lo que mencionaba Azul sobre lo que pasa por ejemplo en los grandes estudios o lo que pasó en una época de la historia del cine cuando se firmaba en filmico y tenemos también la posibilidad de encontrar materiales brutos por ejemplo las películas familiares vendrían a ser el registro casero o amateur de una serie de acontecimientos de una familia determinada donde en realidad eso no fue digamos intervenido montado de ninguna manera todavía entonces todos esos estadios del material también proponen formas distintas de trabajar y es como muy importante tener en cuenta con cuál de ellos estamos trabajando en ese sentido uno de los autores de este librito que les contaba Sergio Wolf habla de que podríamos pensar en desnudar el inconsciente de los archivos y habla de que hay un inconsciente personal en el caso de los archivos familiares y un inconsciente colectivo en el caso de los institucionales y que ese inconsciente muchas veces tiene que ver con el proyecto oculto que tenían esos materiales justamente ahora me encuentro trabajando en un proyecto con un director que les contaba que está acá donde nosotros encontramos una serie de nosotros no, no yo no fui yo la que lo encontró me hubiera encantado pero no digamos aparecieron por decir de alguna manera una serie de materiales filmados por estudiantes de cine en hace muchos años en otras décadas y esos materiales tienen precisamente cosas en bruto cosas ya editadas y un poco la pregunta que nos hacemos todo el tiempo es bueno cuál era qué querían transmitir con esto o sea porque intentar como no sé si desnudar el inconsciente pero sí respetar como el espíritu o las intenciones originales de lo que esos estudiantes en ese momento estaban tratando de decir con eso que firmaban y con esa operación que estaban haciendo sobre su mundo su realidad y su época a través de los materiales entonces eso por ahí sí si bien no es que estamos atados a eso en el sentido de que no lo vamos a recortar o remontar o reordenar sí lo hacemos pero lo hacemos como con un espíritu digamos de respeto a ese origen o a eso que ellos interpretamos que estaban tratando de decir y una cosa que me parece muy linda es cómo a veces el paso del tiempo puede convertir a los materiales propios en archivo porque recién hablamos de películas familiares hablamos de archivos institucionales pero no hablamos de que a veces las cosas que nosotras mismas generamos o filmamos pueden convertirse en archivo digamos ¿de qué manera? bueno otro ejemplo de este director que queremos tanto que es Joao Moreira Salles el brasileño Joao él cuenta que en la película Santiago a él le llevó 12 años de editar esa película porque él había filmado y él miraba el material y no sabía cómo abordar ese material le faltaba distancia entonces dijo bueno no voy a hacer la película decido no hacer la película lo dejó guardado y muchos años después volvió ese material y recién ahí sintió con esa mirada nueva y con ese paso del tiempo y esa distancia que estaba entendiendo qué película quería hacer él con eso entonces él siempre dice que ese material tuvo que pasar el tiempo y tuvo que poder mirarlo como archivo para poder hacer esa película entonces hay el paso del tiempo como que provoca como un cambio de punto de vista y puede pasar lo mismo con mecas en el caso de algunas películas donde él digamos empieza a filmar cuando llega a Nueva York con una bolex 16 milímetros y registra su cotidianidad su vida su compañera sus hijitos su entorno y sus gatos y en un momento mucho tiempo después digamos se da cuenta de que en ese material está la posibilidad de hacer una película porque lo que dice Emilio Bernin en el texto es que él digamos que ese registro es previo a la propia identificación de mecas como cineasta él no se pensaba como cineasta y esto es muy común digamos que uno empiece a registrar material y diga bueno no sé digamos no sé si esto es una película o no yo necesito filmar esto y necesito generar este acero o este archivo y no sé si algún día va a ser una película o no pero sé que necesito tenerlo y a veces pasa el tiempo y el tiempo como que propone digamos esta posibilidad de abordar o acercarse al material desde otro lugar y hay una situación más que me parece muy interesante nombrar y que un poco azul mencionó que es la situación del descarte y en eso vamos a compartir una pequeña cita de Andrés Ditela que en el libro que les contaba él digamos dice que dice lo siguiente dice así dice que él estaba trabajando en un largometraje que se llama Fotografías y dice esa escena tenía que ir al tacho de basura pero de pronto descubrí que allí se está contando algo que no dicen las cosas que me propuse filmar o que seleccione cuando empecé el montaje en el descarte en la basura hay una energía insubordinada una verdad descontrolada que no se encuentra en lo buscado lo deliberado y lo que está bajo control él habla y cuenta de que digamos en un momento de esa película particular y que después lo empezó a aplicar en todas sus películas como que hay una instancia donde uno empieza a editar y descarta y en un momento como que vuelve esos descartes es un momento que suele estar un poco más cerca del corte final o en un estadio ya muy avanzado de la película donde ya tenemos de línea una estructura un dispositivo y dice que él volvió y miró el material y encontró un plano que le parecía fundamental y que visto a la luz de todo lo que había editado en ese momento de repente lo miraba con unos nuevos ojos esta idea de mirar con ojos nuevos me parece que es una cosa que también determina como la idea de que una imagen o un material pueda convertirse en archivo a pesar de ser propio y él en ese momento dice bueno es indiferente quien lo filmó lo importante es cómo lo estoy mirando digamos bueno entonces hay una cuestión como parece a ir este recorrido que tiene que ver con algo que yo considero fundamental porque veo que el tiempo pasa de manera apresurada y una no se lo espera y está ahí pasando implacablemente así que bueno digamos que es la instancia de la recopilación del material y por qué quiero hacer hincapié en esta instancia porque me parece que acá se juegan muchas cosas esto tiene que ver un poco con lo que ya estuvimos hablando sobre la búsqueda en archivos públicos y familiares tiene que ver con la idea de espigar imágenes y sonidos azul de un taller que se llama Las espigadoras y sabrá bien de qué hablo pero bueno la idea el espíritu de espigar es un espíritu que viene de la película de Agnes Varda y tiene que ver con esto como de rescatar de la basura de lo olvido o de lo que ya no se va a ver o no se va a usar una serie de imágenes y de sonidos y en este sentido digamos tiene que ver con saber a dónde ir a buscarla dedicarle tiempo por ejemplo si nos vamos a Prelinger decimos bueno listo yo voy a usar archive.org entonces tengo que ir tengo que dedicarle tiempo tengo que usar determinadas palabras clave para llegar a lo que estoy buscando tengo que mirar un montón de cosas tengo que descargarlas en la mejor calidad que pueda tengo que organizarlas planillarlas ponerlas en un disco hacerlas un backup o sea todo ese momento de recopilación es un momento que es verdaderamente determinante después a la hora porque si eso está bien hecho yo puedo seguir pensando la película ahora si yo no sé o voy buscando a la medida que necesito un plano para representar tal idea y va a ser un poco más complejo digamos porque no estoy pensando a partir del material estoy pensando a partir de las ideas y eso es un problema en el montaje en el montaje pensamos a partir de las imágenes y los sonidos o sea nuestro pensamiento intelectual y conceptual sucede a partir que yo me siento al frente de la línea de tiempo y muevo cosas del lugar las miro las reacomodo las corto las pego las saco bueno hago todo lo que hacemos en el montaje entonces es muy importante dedicarle tiempo a esto y otra cosa que me parece muy importante y esto sí tiene que ver con las películas quizá en las que trabajamos con archivos institucionales es quién hace la búsqueda de material porque eso es como un punto que no está salvado digamos no es como que es claro quién hace la búsqueda y a mí me ha pasado de trabajar en proyectos quizá más televisivos donde la búsqueda la hacía la producción o sea ni siquiera la hacía la dirección la hacía la producción entonces yo llegué y me decían bueno estos son los archivos punto entonces yo decía bueno listo veo que puedo hacer con este material digamos pero no es como que estaba la opción de qué archivos hacen falta dónde se pueden buscar y quién los busca y quién los recopila entonces siempre que puedan intenten buscar ustedes los archivos porque buscar nuestros propios archivos es como buscar nuestros materiales de trabajo es como un sonidista que se va a grabar a ambientes digamos es como decir bueno yo elijo qué y cómo lo que hablábamos hace un rato sobre el premontaje sobre yo elijo y estoy premontando y bueno y en eso me parece que que hay un valor ahí así como hay un valor también en lo inédito recién hablábamos sobre esto que tiene este problema que digamos que encierran los archivos institucionales de un material que va a formar parte de muchas obras cinematográficas y en cambio eso no pasaría si nosotras mismas digitalizáramos el material hay distintas formas de digitalizarlo y podemos hacerlo de maneras más digamos más o menos precarias o caseras pero lo que es cierto es que si nosotras mismas digitalizamos el material quiero decir no necesariamente en nuestra persona podemos llevar escanear un rollo si tenemos el dinero para hacerlo pero lo que quiero decir es que es un material que no va a estar en otro lugar y que sabemos que es nuestro que nos pertenece y que es singular y que va a estar ahí y que si algún día tenemos ganas de compartir en otro proyecto lo podemos hacer pero que en principio va a estar solo en nuestra obra y eso le da un valor adicional desde mi punto de vista porque sabemos que va a estar ahí y porque además ese trabajo de la digitalización conlleva un contacto físico con la materia fílmica que de algún modo genera un afecto también con el material no es lo mismo mover un archivito de un disco a otro que estar ahí tocando celuloide limpiándolo restaurando un empalme digo no es lo mismo y eventualmente si nos interesaría hacerlo bueno existe un lugar donde se puede aprender a hacer eso no son muchos pero hay talleres y cosas que enseñan a restaurar fílmico hay muchos también super archistas y personas que lo hacen digamos pero quiero decir que hay algo en el contacto que generemos emotividad y afecto y cercanía con los materiales me parece que eso bueno es como muy importante también de tener en cuenta bueno hay una instancia que ahora sí es efectivamente la instancia que nos que nos convoca digamos de lleno que es la instancia de la transformación y es cuando el archivo se transforma y que es digamos la instancia que pertenece propiamente al montaje digamos es nuestra instancia es como nuestro territorio de trabajo podríamos decir y en ese sentido sí a ver vamos a compartir una de las citas del libro estamos bien no no lo estoy pudiendo compartir desde acá disculpen pero no importa porque la vamos a ver después un poco la idea de abrir esto era decir estamos o sea en el found footage o en el trabajo con archivos que nos interesa mencionar a nosotros hoy digamos hay una intervención de la materia no puede existir found footage sin alteración y sin intervención intervenir materiales es básicamente aplicar una serie de procedimientos prácticos para cambiar la forma del material ¿sí? esta alteración puede ser digital que es lo que hacemos habitualmente puede ser analógica que es lo que mencionaba Azula hace un rato yo puedo agarrar una tira y rayarla cortarla romperla o hacer un montón de cosas para que la luz atraviese ese material de diferentes maneras pero sí cuando hablamos de intervenir imágenes muchas veces nos estamos refiriendo a una intervención esencialmente plástica esencialmente plástica que tiene que ver con reencuadrar repetir sobre imprimir en esa sobreimpresión muchas veces usamos por ejemplo transiciones a ver si logro compartir con ustedes una transición que tengo acá de un archivo no hace falta que no es necesario que esto se vea súper bien ni en tiempo real pero sí me interesaría a ver si la logro compartir la pantallita del VLC sí, ahí está bueno, miren fíjense por ejemplo acá esto es muy común encontrar los archivos públicos este tipo de materiales y ese tipo de materiales yo puedo digamos sobre imprimir digamos estas colas estas transiciones puedo generar una serie de sobreimpresiones con otros materiales y hacerlos dialogar superponerlos generar cuestiones como de ensamble plástico digamos entonces bueno está eso está la idea de rescatar la rotura el empalme hay a veces como una estética de lo roto también cuando trabajamos con archivos donde lo roto en lugar de descartarse digamos al revés se hace parte del montaje no se descarta sino que se cuida y se deja ahí y se evidencia como el paso del tiempo sobre el material como del deterioro de un empalme hecho con cinta de scotch por ejemplo donde yo puedo hacernos de un cuadro cuadro y ver que está la cinta ahí o que hay una cosa escrita con una fibra sobre la película bueno tiene que ver todo con este mismo proceso de digamos de intervención puede haber una intervención que tenga que ver con por ejemplo espejar o flipear imágenes cambiarle la textura cambiarle el color pasar del blanco y negro a una dominante de color pura no es un azul un rojo un verde y que bueno todo esto está un poco condicionado y supeditado la calidad en la que tengamos el material ¿por qué? porque no es lo mismo tener un material escaneado tener un material telecinado tener un material que yo proyecto en la pared de mi casa y lo filme como pude todo eso determina tener un DVD por ejemplo que hay materiales que se han hecho con DVDs hay películas quiero decir una que trabajamos con Nadir Medina que se llama Les Desobedientes está hecho por ejemplo en gran parte la vertiente de archivo que nutre la película tiene que ver con un DVD del cordobazo después tenemos las alteraciones sobre el tiempo que ya sabemos que es acelerar desacelerar detener suspender ir cuadro a cuadro invertir la velocidad todo lo que tenga que ver con cambiar el concepto de tiempo real y después tenemos el sonido que en general no se interviene porque en realidad los archivos muchas veces son mudos o son fotografías entonces más que intervenir el sonido lo que se hace es generar o hacer un diseño sonoro propio para esos archivos digamos y luego tenemos las herramientas propias del montaje que tienen que ver con digamos con recortar con suxtaponer con reordenar los materiales digamos elegir poner un cierto orden poner en relación y poner en relación los materiales encontrados tiene que ver con ponernos en relación entre ellos digamos que esto podría ser una intención de develer el inconsciente del material empezar a ver cómo dialogan entre sí y ponerlos en relación con otros materiales como por ejemplo en el caso de las películas que ponen en relación archivos con entrevistas quizás documentales más clásicos o en el caso de la película que mencionaba recién les desobedientes ponerlos en relación con escenas de ficción por ejemplo entonces siempre en sí mismo o sea el proceso montaje en cualquier cosa pero en el caso del archivo en particular va a ser elegir los materiales ponerlos en la línea de tiempo y empezar a ver cómo esos materiales dialogan entre sí qué cosas se dicen qué cosas se responden y cómo se empieza a armar como un cierto lenguaje o conversación entre los materiales que esto retomando un poco lo que hablaba Azula en la presentación sobre bueno cómo se habla cómo se aprende a hablar el lenguaje de un archivo yo no sé cómo se hace pero sí creo que un posible camino para aprenderlo es entrar en ese estado de escucha que es el montaje que es como poner las cosas ahí ver qué sucede y reescribir y mover y cambiar y estar siempre dispuesta como a que las cosas se modifiquen se transformen y estén en permanente cambio hasta que en un momento digamos bueno es hasta acá pero bueno creo que esa puede ser como una posible manera digamos ¿no? Bueno y en este sentido Sergio Wolf nos habla de una cosa muy interesante que es que dice que lo que hacemos en el proceso de transformación tiene que ver con una acción que es la operación digamos lo que hacemos las personas que trabajamos con material de archivo al operar sobre él o con él es una operación y una operación es esencialmente digamos una acción donde se abre y se revisa un cuerpo para alterar algo para quitar o agregar se lo toca se lo deja marcado con una cicatriz o una prótesis o un injerto pero nunca se lo abre para dejarlo tal como estaba si yo elijo un archivo para intervenir y lo pongo en mi línea de tiempo siempre de esa intervención va a resultar una modificación una alteración sobre esa materia del archivo con el que estoy trabajando y digamos yo podría decidir no hacerlo pero digamos que la idea es proponer o incentivar a que sí lo hagan entonces digamos lo interesante de esto es la idea de la acción de que operar en realidad operar sobre el material digamos es propiamente montar en definitiva o sea porque montar es operar sobre los materiales y Liz Torti también en el mismo libro va a decir una cosa una idea muy interesante que es que lo que hace el found footage es cambiar el orden de la ecuación dice que si habitualmente una película es hay una idea y hay una operación que da un resultado en el caso del found footage ya no es una idea y una operación que da un resultado sino que el resultado o sea la película terminada más la operación provocan una idea nueva entonces ahí tenemos como una una transformación de sentidos que es gracias a nuestra operación de trabajo digamos bueno la operación de trabajo puede dar como resultado grandes hallazgos uno de los hallazgos que una vez me sucedió que tampoco es que creo que yo sea una descubridora de cosas pero sí sucedió algo bastante interesante que es que digamos aparece un personaje en uno en uno de los archivos que estábamos trabajando de una serie que se llama Gallos Rojos y de repente había como una selección de tomas eran unas imágenes de los años 20 firmadas en Argentina no hay mucho material de esa época generalmente son son colecciones donadas por creo que se llama Max Glucksmann una de las personas que donó estos materiales y bueno y aparece empieza a aparecer en una serie de planos un personaje que es siempre el mismo y entonces yo dije ¿quién es? o sea no es que yo dije sino que de repente operando sobre los reencuadres y las imágenes me di cuenta de que este personaje aparecía de repetición y que estaba siempre como entrando en una zona del cuadro específica para poder ser filmado estamos hablando de los años 20 digamos o sea la conciencia del ser filmado no era lo mismo que hoy y bueno y él estaba ahí y aparecía aparecía entonces eso me hizo pensar que también digamos cuando a veces miramos con atención o podemos dedicar el tiempo suficiente a a explorar digamos las cosas que están impresas en los materiales en términos de luz y de fotografía y de personas filmadas de repente podemos llegar a a descubrir cosas ¿no? o sea la idea de una operación de trabajo que en definitiva de como resulta un descubrimiento que eso es lo que me parece que sería como el lugar más deseable al que podríamos querer llegar bueno por eso también es una etapa sumamente lúdica digamos la etapa de la intervención una cuestión que me interesaría apuntar en relación a la apropiación de los materiales porque yo creo que apropiarse del material es un gesto que tenemos las personas que editamos siempre ¿no? o sea no es que digamos yo necesito sentir propio el material yo no puedo sentirlo ajeno si yo no lo siento propio me limito o me autocensuro o pienso que no puedo hacer determinadas cosas y en realidad sentir propio algo me permite también que sea más cercano no solo en términos de operaciones de trabajo sino en términos afectivos y emocionales entonces si yo lo siento propio no importa que yo sepa que no es mío digamos en definitiva mientras yo tenga el disco del proyecto acá va a ser mío ese tiempo esos meses que dure el montaje pero a la vez metodológicamente me permite la libertad de hacer lo que yo quiera con ese material si yo puedo hacer lo que yo quiera con el material tengo libertad y si tengo libertad bueno seguramente puedo atravesar caminos más interesantes que si no entonces una de las partes que digamos que es como más atractiva del trabajo del found footage es esto de apropiarme de algo que no es mío que en principio no es mío y sentirlo como propio y en ese sentido me parece que es importante como desacralizar la forma original del material como sentir que podemos faltarle el respeto en un buen sentido digamos como como que podemos faltarle el respeto en el sentido que no estamos debiéndole nada ni a su sentido original ni a su forma original ni a ese autor original sino que tenemos esa libertad de intervención porque en definitiva la imagen tiene más valor por lo que muestra y por lo que registró que por la persona que lo hizo digamos que por su autor entonces esa es un poco como la actitud del found footage podríamos decir o del procedimiento de apropiación bueno quisiera compartir con ustedes dos ideas más que son bastante concretas pero que igualmente también tenía pensado compartir la visualización de unos fragmentos y probablemente no sea posible hacerlo pero igualmente sí quiero invitarles a que lo hagan por su cuenta tenemos ahí en los materiales adicionales dos selecciones de material uno de el trailer de Cuatro Héroes de la película de Albertina Carrey y otro de No Intenso Ahora de Joao Moreira Salles y me parece que acá se juegan dos cosas muy interesantes en torno a la escritura no solo de las películas sino de los textos que acompañan las películas ya sea en la forma de voz en off o en la forma de intertítulo en el caso de No Intenso Ahora digamos que lo que hace Joao Moreira Salles a partir de esto que les contaba al principio de la charla que es que él encuentra estas imágenes firmadas por su mamá en China en el año 68 empieza como un poco a relacionar la idea del año 68 con otras geografías con otros acontecimientos políticos con otros personajes y empieza un poco como a preguntarse acerca de lo que pasa en esas imágenes entonces él termina diciendo nunca sabemos lo que filmamos digamos como el principio poético de esa primera parte de la película podríamos decir que es ese él dice nunca sabemos lo que filmamos y hace un hincapié especial en un plano en donde una mujer que parece ser la niñera de una bebé quiere mostrar cómo está aprendiendo a caminar esa niña y al mostrarle a la cámara cómo da sus primeros pasos la niña ella se retira y se hace hacia atrás entonces dice Salles bueno en realidad digamos la persona que está filmando no solo está filmando los primeros pasos de la niña está filmando también la relación de clases en Brasil a fines de los años 60 entonces empieza ahí a establecer como una serie de relaciones semánticas a partir de lo que ve y el gesto cuál es sentarse al frente del material mirar pensar y escribir entonces lo primero es el montaje lo primero es la selección de imágenes ponerlas en un orden es darles como una digamos como una densidad como secuencias como escenas y con esos materiales que ya se decidió que él va a hacer la película con esos materiales empezar a establecer personajes tiempos ideas relaciones empezar a hacer que los sentidos se crucen y que los sentidos originales de los materiales dialoguen con los sentidos nuevos que esta voz y esta especie como de sala de montaje abierta donde un director piensa en voz alta cerca de las imágenes que ve pueda digamos generar cosas en las personas que miramos donde los sentidos no estén determinados por la voz sino que más bien estén dialogando con la voz como si los archivos hablaran y él los escuchara y escribiera en base a eso entonces a mí la sensación que me da del método de Salles en esta película es que él un poco se está preguntando qué cosas quedaron impresas en las imágenes él dice nunca sabemos lo que filmamos entonces qué es lo que filmamos qué es lo que quedó impreso ahí quién filmó esto por qué lo hizo qué buscaba quién es este personaje que está acá cuál es la historia de este personaje entonces esto como de poder someter a la imagen a la pregunta y poder escribir en base a esa pregunta o en base a lo que una cree que esas imágenes están respondiendo esa es una forma de escribir y luego hay otra manera de escribir que tiene que ver con lo que hace Albertina Carri en la película Cuatro eros y que y que tiene que ver digamos con pensar primero una voz y escribir lo que va a ser el texto de la voz en off y luego recopilar y elegir las imágenes que van a representar o acompañar esa voz si bien la representación no es directa porque es un filme de ensayo y digamos hay una serie como de diálogos más abiertos que se van estableciendo entre las imágenes y la palabra si el procedimiento es primero se escribe la voz y después se montan las imágenes no es el proceso inverso a Salles entonces esa sensación de diálogo que tiene la película de Salles es una sensación que en el caso de Cuatro eros queda como muy muy desdibujada digamos muy diluida porque ya no es como un diálogo sino que es casi una determinación es otra la actitud frente a la imagen hay una actitud más vinculada quizás al texto y a la importancia de la palabra y lo que dice que al dejar hablar a las imágenes es como si lo que cambiara ahí es no solo la importancia que sea el texto sino también cuánto espacio se deja para que las imágenes digan algo bueno si ustedes ven los dos fragmentos y pueden verlos en algún momento van a notar que la calidad de la digitalización es bien distinta en ambos casos y esto tiene que ver con lo que mencionaba Azul al final de su clase digamos donde evidentemente la película de Salles tiene una serie de recursos económicos que Cuatro eros no y está pareciera que el material está en su totalidad escaneado o buscando archivos europeos y un montón de cosas hay mucho material sobre el mayo francés que es maravilloso o sea todo el material es maravilloso pero está en una calidad digamos avasallante tremenda y bueno Cuatro eros es como el gesto opuesto es como bueno no tengo estas imágenes no tengo el presupuesto voy las filmo las uso y ellos de hecho casi que decían que el título de la película un poco tenía que ver hasta con el gesto de Cuatro eros las imágenes digamos como de robarlas de filmarlas ahí como se pudo proyectarlas en una pared registrar y llevármelas para mi película bueno y luego hay una cosa más que me gustaría decir así ya nos acercamos como al cierre de esta parte y pueden ustedes hacer algunas preguntas o comentarios que tiene que ver con digamos con el uso de la imagen que sería básicamente digamos habría como un uso de dos tipos o que yo lo entiendo de dos maneras ¿no? el uso documental propiamente dicho y el uso referencial ¿y qué significa pensar en uno u otro uso del archivo? bueno en el caso del uso documental podríamos decir que la imagen es entendida como un documento o como una constatación digamos de que una cosa existió en el pasado existió este lugar existió este personaje existió este pueblo que ya no existe por lo tanto la imagen en sí alberga o guarda un valor de testimonio digamos ¿no? entonces a veces las películas que usan el archivo como documento digamos intentan reconstruir un hecho buscando piezas desde distintos materiales fotográficos fímicos sonoros decir bueno esta situación fue de esta manera o la dictadura en tal país o en tal parte sucedió o este personaje la vivió de esta forma a veces tiene que ver como con relatos vedados de la historia de la exilio de la represión de la detención de la clandestinidad hay una película muy linda que se llama crónicas de exilio que algunos de sus realizadores están acá presentes también que les recomiendo mucho ver que es sobre el exilio de Octavio Getino y bueno digo es como buscar materiales que igual no estoy diciendo que la película a veces usa el archivo solo digo que es una buena película que sería genial que vean pero quiero decir a veces también los usos pueden dialogar puede haber un uso más documental y más referencial dentro de la misma peli pero a veces también este uso documental tiene como el problema podríamos decir de que se establece una relación directa entre la imagen y lo que la imagen representa digamos hay como una relación casi literal entre lo que digo y lo que veo y hay un anclaje de sentido en relación a la voz y como la voz determina la manera en la que yo me tengo que situar ante lo que estoy viendo ante la imagen en cambio en el uso referencial aparece como una potencia más vinculada a la ficción si se quiere ¿por qué? porque ya la imagen no está representando documentalmente o exactamente testimonialmente lo que yo digo sino que es lo que podría haber sido entonces hay un ejemplo de una serie que se llama Gallos Rojos en donde con los directores nos encontramos frente al problema de que Córdoba en los años 20 en las localidades del interior de Córdoba no tenían o sea si no había en la ciudad mucho menos había en los pueblos material fílmico había sí fotos pero no material fílmico las fotos estaban en los archivos de cada pueblo cada municipio los archivos fílmicos no existían entonces la pregunta era ¿cómo representamos aquello que no puede ser representado porque no está en las imágenes? entonces dijimos bueno hagamos un uso referencial del archivo entonces hacer un uso referencial ¿qué es? es decir bueno yo no tengo Córdoba no tengo la localidad específica donde sucedió el acontecimiento no tengo cruz del eje pero tengo unas imágenes de los años 20 donde hay personajes que más o menos se vestían de esa manera o un pueblo ferroviario donde más o menos las vías del tren y las estaciones eran como un cruz del eje entonces voy y empiezo como a volver a armar las piezas pero desde un lugar un poco más libre un poco menos atado a lo real o a lo que debería determinar un uso documental de la imagen digamos entonces esto propone también una serie de ¿cómo decirlo? una serie de construcciones llamémosle ficcionales porque yo puedo de repente con esos materiales construir algo como una escena más inmersiva más bueno esta situación sucedió de esta forma entonces voy buscando las imágenes y la construyo y tiene otro tipo de potencia habilita otras cosas habilita algo más vinculado a lo narrativo que a lo ilustrativo digamos o lo literal y está tratando de representar el espíritu del acontecimiento no el acontecimiento en sí sino su espíritu y en ese sentido está evocando y yo si tuviera que decir cuál creo que es el superpoder de los archivos para mí es la evocación porque lo que hacen los archivos es evocar una época un tiempo una geografía un territorio una forma de habitar el mundo en determinada parte de la historia de la humanidad y en ese sentido están muy 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 estrechamente vinculados a la memoria colectiva y a la construcción de la memoria colectiva y bueno creo que este uso del archivo en un sentido referencial está muy muy ligado también a la sonorización a una sonorización también no tratando de representar la sincro de lo que se estaría escuchando en esas imágenes sino en una sonorización más atmosférica más inmersiva y que probablemente este es el territorio más interesante para habitar desde el montaje la idea de que el archivo puede representar algo que no estaba llamado a representar originalmente sino que le podemos asignar una misión de representación inesperada bueno simplemente quisiera terminar este momento antes de pasar a los comentarios de ustedes diciendo que bueno si los archivos digamos siempre proponen como un puente temporal una lectura hacia el pasado que digamos que nos pone en un lugar extraño porque siempre miramos desde el presente y desde el presente también elaboramos ideas juicios y cosas pero también elaboramos o vamos digamos construyendo una especie de memoria colectiva sobre lo que fue la vida en tal lugar o lo que o lo que podría haber sido no sé vivir una época histórica que no pudimos porque nacimos después entonces a mí yo siempre me pregunto cómo podríamos creer que conocimos el pasado si dejaran de existir los archivos y les agradezco mucho por digamos por permitirnos esa posibilidad y también porque hay gente que dice que probablemente el futuro del cine es un futuro lejano esperemos lo más lejano posible porque queremos seguir haciendo películas con cosas filmadas pero el día que no existan más cámaras que no existen más soportes y que no haya nada lo que va a quedar es la imagen y la imagen siempre va a estar ahí y los sonidos también y probablemente en ese momento tengamos que pensar que podamos seguir haciendo películas gracias a que existen las imágenes ya generadas en otro tiempo y bueno y ese es un poco como el manantial inagotable del que hablábamos hace un rato y vamos a cerrar con una idea de Sergio Wolf que dice en un texto que propiamente se llama el manantial dice esa zona liberada convierte al found footage en el manantial inagotable del cine y en uno de sus modos futuros de supervivencia ya no harán falta la cámara ni el equipo técnico ni el soporte y yo agrego que no hace falta nada de eso pero si va a hacer falta nuestra isla de visión y nuestra mirada y nuestra sensibilidad y nuestras ideas así que bueno tampoco es que no hace falta nada pero si creo que tenemos que tenemos para seguir haciendo películas para rato y bueno eso me parece que es una posibilidad que nos dan los archivos así que ahora sí quisiera que bueno Azul no sé si quieres abrir tu micrófono si alguien tiene algún tipo de inquietud o pregunta ahí creo que hay una pregunta para Azul a un comentario más archivos de uso libre ahí dejo algunos Azul parece que no hay preguntas no en el chat no hay preguntas de hecho si alguien quiere habilitar el micrófono para hacer la pregunta más ágil está totalmente habilitado permitido en el link de los materiales adicionales que les dejamos hay un capítulo de gallos rojos en una época estaba en Cinear no está más no sé por qué pero por lo menos pueden ver un capítulo que tiene bastante intervención de archivos si les interesa ver como algunos procedimientos no decía que gracias Lu que todavía somos un montón de gente acá en la sala así que hay oportunidad para que conversemos a las dos nos quedó corta la exposición así que si quieren tirar del hilo de algo de lo que dijimos estaría buenísimo tenemos unos minutitos más y completaría un poco la experiencia pueden ser comentarios también no hace falta que sean preguntas bueno gracias Emi Emi Castañeda compañera montajista muy querida la que la dejamos pensando no sé Lu si querés leer vos bueno hay varias preguntas hay varias preguntas ahí sí dice Hugo muy bueno sobre los archivos muy bueno sobre los archivos gráficos diarios revistas que tanto valor se le puede asignar en la construcción de un relato audiovisual y es un poco más complejo pero no imposible digamos que creo que el gran tema de los archivos gráficos y fotográficos es que de repente adquieren una cualidad temporal que no tenían porque las fotografías y las imágenes no tienen un tiempo entonces es como empezar a pensar cómo se trabaja eso rítmicamente y plásticamente plásticamente se pueden hacer sobre impresiones como lo que hablábamos hace un rato o bueno intervenciones del mismo tipo que se hacen sobre cualquier imagen solo que con la particularidad de que no es una imagen en movimiento pero sí es muy importante a veces poder usar fotografías y gráfica porque en esto del uso documental muchas veces es lo único que tenemos justamente digamos la imagen filmica es mucho más escasa o de difícil acceso a mí sumo algo Lu a la pregunta de Hugo yo no no jerarquizo en cuanto a valor para mí cada película le da su valor y su lugar a las distintas materialidades y tal vez algo que no que me quedó muy corto en mi exposición es que justamente creo que la idea de metraje encontrado de found footage está en crisis porque los cineastas hace muchos años no es algo nuevo estamos incluyendo en nuestras películas materiales que no son necesariamente metraje sin ir más lejos Santiago Álvarez hizo una de las películas más importantes del cine latinoamericano y del cine mundial que es Now y es una película hecha en 90% de su totalidad con fotografías o recortes de diario entonces me parece que como decía Lu el desafío de la imagen fija es pensar que el cine es un arte temporal pero me parece que tenemos que animarnos a pensar que en las películas que construimos siempre está la posibilidad de que se cuele y desestabilice la noción de archivo archivos más precarios que los archivos fílmicos a los que le asignamos ese valor y después acá hay dos preguntas una de Agustín otra de Silvina que siento que son preguntas que sería mejor hacerles a personas especializadas en el mundo de la archivística que yo en lo personal no puedo responder igual las leo y si querés Lu tal vez tenés algo para decir cómo piensan que van a ser los archivos en el futuro debido al mundo digital y a nuestra forma de guardar cosas solo puedo decir precario e inestable y eso que ojalá los archivistas del presente tengan mejores respuestas y existe alguna institución que se dedique a resguardar archivos de sonidos en Argentina yo no sé responderte Silvina una institución pero pienso que tenemos que si somos curiosas y curiosos y curiosas poner el ojo en iniciativas minoritarias que no sean necesariamente las instituciones del estado como por ejemplo la tribu que es un colectivo barra radio barra un montón de cosas más que tiene una gran iniciativa vinculada a archivos sonoros acá en Buenos Aires Capital por lo menos y deben existir muchas otras más no sé Lu en este sentido ahí dejé un link de un archivo sonoro que se llama sonidos y lenguas de Argentina que pueden explorar no es tan fácil descargar el material pero por ahí pueden hacer algún ruteo algún ruteo interno de la compu como para grabar lo que sale y puedan tener un material muy interesante así que bueno eso se me ocurre después dice lo de la institución de los sonidos ya está había otra pregunta perdón ah los archivos en el futuro sobre esto estuviste hablando ya de los archivos en el futuro debido al mundo digital y nuestra forma de guardar cosas no dije que no tengo una respuesta demasiado certera porque nuestros archivos están almacenados en discos y no sabemos cuánto van a durar esos discos hay que decirlo todas nuestras películas tiemblan por su vida que no sabe un día se rompe el disco y no hay película si en realidad se dice que los discos tienen una vida útil de más o menos 5 años que igual es muy relativo porque hay distintos tipos de discos estos serían como los discos mecánicos siempre igual se recomienda no solo el backup sino que las películas por ejemplo las películas terminadas si uno las presenta ante el Inca tiene que también presentar una copia en un formato que se llama LTO que es como una cinta magnética de muy muy alta calidad que hacen ciertos lugares muy especializados de Argentina pero bueno nuestras cosas nuestras fotos nuestros archivos personales y eso hoy la única forma de resguardarlos es en más discos y en la nube son las únicas formas que existen por el momento así que compren espacio no hace falta comprar espacio pero si hay algo muy importante quizás es subirlo a una nube las fotos o las cosas que no pesan tanto y en el caso de los discos si todas las copias que puedan digamos sobre todo si tiene un valor efectivo ese material la película de Santiago se llama así Santiago de Joao Moraira Salles esta o bueno supongo que se referían a esa película antes de eso había otra pregunta de Raquel ah perdón no le vi algún consejo para vos dice algún consejo a la hora de organizar el material en el visionado selección mira el único consejo que te puedo dar es que hagas planillas no planillas con descripción de material necesariamente sino planillas donde vos sepas bien qué material tenés en qué resolución en qué codec en qué cadencia es muy importante saber el frame rate de los materiales muchas veces mezclamos tener unas pequeñas planillas así que indiquen esas cosas básicas técnicas y donde vos sepas en qué discos guardaste el material para que también puedas hacer un resguardo y un espejo de tu carpeta original del máster de montaje planillar o acapear y saber con qué material estás trabajando esos son los tres consejos que te podría dar en cuanto a la selección siempre se hace dentro del proyecto nunca por fuera nunca en carpetas por fuera sino carpetas internas y bueno ahí ya entran a jugar criterios muy personales digamos así que lo que te quede bien a vos lo que está bueno garantizar siempre es que el material esté organizado y resguardado antes de entrar al proyecto si eso ya está garantizado está todo bien bueno a ver dice Johnny hola gracias por la charla muy interesante mi pregunta es un poco similar a la de Agustín hoy en día cualquier ser humano con acceso a un celular puede tener archivos suyos de su familia de todos los días de su vida empezando con su nacimiento pero por otro lado el material digital se puede perder más fácil que el fímico o incluso que los tapes creen que está relativamente nueva realidad va a modificar algo en los documentales del futuro gracias y perdón por una pregunta tan larga y yo en cierta forma creo que ya los está modificando pero no sé no sé a Azul qué piensa yo iba a decir un poco lo mismo creo que ya está pasando sería la respuesta sí me parece que no sé si se puede perder más fácil que el fímico creo que todas las materialidades corren el peligro del olvido por motivos diferentes creo que a todos nos pasa que los celulares producen videos de manera automática y yo por lo menos pierdo absolutamente el control de la cantidad de cosas que tengo en mi celular y te lo roban y no guardaste o lo perdés o se rompe y no guardaste el backup en un disco y eso no existe más entonces yo creo que ya estamos frente a una nueva realidad en donde la catarata de imágenes es tan avasallante y cuesta tanto como estar todo el tiempo haciendo un orden que habría que pensar qué nos da como ese desorden y ese olvido y ese material es perdiéndose constantemente que sí nos da o sea trabajar con eso como trabajar a favor de ese caos y no pensar que todo se puede archivar a la perfección tal cual bueno hay comentarios muy muy bonitos de Nati Garayalde les dejamos ahí la peli a esquirlas para que vean si gustan Tencinear Lucre y Male que son editoras muchas gracias comentarios bueno Inés a ver Vale Barbero dice muy bueno la encuentro gracias por abrir este espacio y compartir sus miradas recomiendo leer Didi Uberman historiador del arte trabaja teorías respecto a la imagen y relectura es muy interesante leerlo en aspectos cinematográficos también sí muchas gracias yo tengo un texto que me pasó un amigo que se llama El archivo ARDE de Didi Uberman y nunca lo leí aún pero lo tengo ahí muy pendiente no sé creo que Azul sí leyo más a Didi Uberman yo la verdad que no pero bueno muchas gracias por la recomendación vamos a apuntar y que apunte la gente de acá hablando de lecturas ahí me escribía Lucre que alguien preguntaba por los textos a los que yo aludía al principio y no hablamos esto pero en el documento que tenemos o podemos simplemente puedo yo hacer un drive podemos compartirles a todos los asistentes a la charla que están ahí como sus correos a la mano en las planillas enviarles un mail directamente con un drive donde están estos textos que igual son de fácil acceso exacto sí bueno a ver dice Carla Ciarochi dice cuando fotógrafos o canales de televisión se den material es necesario hacerles firmar una excepción o derechos de uso la verdad desconozco perdón pero no no sé si asusaba yo la verdad no lo sé sí sé que cuando compras material en un archivo te comprometes a usarlo solo para esa obra para la cual vos lo estás comprando y pidiendo supone que es una compra de un solo uso después eso claramente no pasa pero bueno esas son las reglas del juego teóricamente dice Vale Barbero veo una generación construyendo cine a partir de material de archivos súper interesante reapropiarnos de historias y reescribirlas abrazo bueno muchas gracias Felipe gracias gracias a los dos por todo el saber y experiencia compartida me voy movilizada y manija qué bueno bueno esa era la idea de la charla así que gracias gracias por el comentario bueno hermoso no sé si si alguien más quiere si alguien tiene ganas bueno deseamos igual que que esta charla les haga pensar en todos los materiales que tienen guardados en sus discos todos los que van a encontrar sabrosamente había alguien que levantó la mano puede ser hace un ratito desmutense con confianza no vi acá Virginia y Lucas querían hablar les estoy viendo no se pueden desmutear cómo que no ahora sí hola 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 que tenía un comentario sobre el que me resultaba muy interesante lo que comentaban sobre la la precariedad del archivo y siento que eso dialoga mucho con con cómo nos apropiamos del archivo y las las texturas que pueden llegar a tener a tener un archivo que por ejemplo en un origen puede ser encontrado en fílmico pero lo encontraste en un video de youtube digitalizado y de una manera horrible pero me resulta interesante cómo cómo nos podemos apropiar de eso o sea cómo nos podemos apropiar de la digitalización de lo de lo fílmico cómo dialoga en esos dos mundos y qué puede salir del diálogo entre estas dos entre estas dos intervenciones de los archivos no sé si tienen algún comentario está buena le pregunto muchas gracias Azu querés empezar vos sí yo creo que alude un poco a algo que dejé ahí como plantado en la charla que tiene que ver con pensar que los primeros archivos que tenemos a la mano para trabajar son archivos precarios son archivos de baja calidad son lo que dice Edito Steger y la imagen es pobre y ni que hablar pensar en sonidos pobres también todo lo que generamos con nuestro celular tiene ya esa cualidad entonces en lo personal pienso que hay que no hay que dejarse llevar por lo que podemos decir como la tiranía del 4K en donde las películas de archivo tienen que ser convertidas a los formatos que otorguen como la mayor transparencia posible principalmente por una cuestión de producción eso lo pueden hacer muy pocas personas eso lo pueden hacer producciones y películas que cuentan con otros presupuestos en muchos casos voy a traer por ejemplo el caso de una película reciente colombiana que se llama Mudos Testigos de Jerónimo Teortúa y Luis Ospina que trabaja con materiales del cine mudo colombiano de la década del 20 30 y en donde para que la película exista para que la película sea posible y el acceso al archivo sea más fácil ese archivo que está ubicado en Colombia precisaba de una coproducción europea para poder pagar los costos de lo que ese archivo colombiano pretendía que era si este material va a salir de acá tiene que ser restaurado en la mejor calidad posible algo de eso lo estoy diciendo muy en términos generales hay una decisión de producción que también es una decisión estética en no hacer eso porque en muchos casos si una película que viene siendo trabajada a lo largo de muchos años se plantea que para existir necesita una coproducción europea y para eso necesita perder más de un año yendo a mercados y festivales bueno la película pierde actualidad pierde el pulso de la persona que lo está haciendo y sobre todo empieza a atentar en contra de su propio origen que es rescatar un material que además de oculto está dañado y hay algo muy interesante que hace esa película pero es un gesto del fan footage es un gesto dentro del fan footage que es incorporar el daño o el ripeo del material sea cual sea su formato y yo creo que hay que defender eso a fondo porque de otra manera es difícil pongo un ejemplo más que es tremendo y que lo aprendí hace poquito gracias a un corto que es que Getty Images en muchos casos tienen su acervo materiales digitalizados en HD 2K 4K que son en realidad de dominio público que ya ingresaron al dominio público porque tienen más de 70 o 80 o 90 años pero qué pasa Getty Images te los cobra porque están en una calidad inmejorable y son inteligentes tienen tarifas para un largometraje de ficción otras tarifas para un largometraje documental que saben que tenemos siempre menos presupuesto o un cortometraje incluso así las tarifas son impagables entonces qué vamos a hacer vamos a no usarlas o nos vamos a descargar de YouTube el material disponible que encontremos me pareció importante como sembrar esto pero no sé Lucy querés no ahí los chicos ampliaron un poco la pregunta sobre lo de la estética de lo roto que tiene propiamente el material de archivo y que decían no solo apropiarnos del material en sí sino también de la textura hallada bueno creo que sí lo que pasa es que esto es más fácil a veces de pensar en el fílmico que en el digital que en el fílmico digitalizado y digitalizado y ripiado y pixelado digamos hay una parte que es el elemento pixel que en realidad es un poco complejo porque digamos el problema del pixel es que a veces como que interrumpe como la lectura de lo que está sucediendo en la imagen o como una distancia de la imagen en ese sentido entonces a mí en lo personal me cuesta un poco trabajar con materiales o sea entiendo el punto de vista como la actitud y el gesto político de sí usarlos pero creo que bueno hay que encontrar como un equilibrio entre un material que es digamos indispensable utilizar y uno que probablemente uno podría reemplazar por otro básicamente porque no vamos a hacer el proceso de escanear sobre todo si no tenemos en los fondos pero cuando yo hablaba de la estética de lo roto me refería sobre todo a la idea del paso del tiempo que quede impresa en materiales quizá fotográficos o fílmicos y que se convierten incluso en un elemento plástico del material no hablaba tanto quizás de esta cuestión tan digital y de calidades bajas como podría ser YouTube o ese tipo de archivos sino más como de la del deterioro químico de los hongos de las manchas de luz de ese tipo de cosas ahora justo con la peli que estamos trabajando con este director bueno hay mucho de eso en los archivos fotográficos por ejemplo y aparecieron muchas manchas de humedad bueno son las cosas que pasan cuando los archivos no se conservan en condiciones ideales digamos entonces eso provoca un deterioro químico físico y de soporte que tiene una consecuencia visual digamos y esa consecuencia visual es lo que yo un poco estaba tratando de decir como estética de lo roto pero bueno gracias por por ampliar ahí bueno gracias Adri y otro compañero de editores está lleno de compañeros de editores acá hola hoy no sé si me escucha si hola que tal buenas noches muchas gracias por la charla yo quería hacer un poco hincapié en en algunas cosas que dijo Azul que creo que visualizó algunas problemáticas que son bueno las del acceso y también las de cómo mostrarlas cómo mostrar el trabajo y también creo que surge de ahí también necesidad de no sé si de comunidad entre los que trabajamos con archivos de quizá tener algunas herramientas y quería saber qué podemos saber de eso por ejemplo y pensando por ahí si de alguna cosa para no solo mostrarla sino por ahí en futuro tener un escáner para los que por ahí queremos trabajar fuera de las instituciones y tenemos el mismo el mismo impulso y también referirme un poco si se puede hablar de si quieren y pueden hablar del archivo huérfano o sea visualizándolo desde ese lado al fan footage y todo eso gracias archivo huérfano no sé si entendí del todo la pregunta vinculada a las herramientas porque mencionabas Hernán un escáner sí en caso de que se quiera trabajar las películas propias por ejemplo que es también una parte de apropiarse en el proceso de hacer las cosas si uno parte de que a la larga va a seguir haciendo esto pensar en eso un poco y en algún sentido en la incomodidad por ahí si están hablando con otras personas y colegas para y hablando de ese tipo de cosas y qué herramientas hay y qué se puede también socializar en términos de herramientas más materiales yo pienso que hay que hacer todo lo posible por armar cómo decirlo comunidad si se quiere digo yo tengo un escáner de negativos se lo presto a alguien otro día ese alguien tiene un proyector de super 8 me lo presta yo llevo mi cámara hacemos un telecine creo que hay que tratar a veces va surgiendo de forma un poco natural hacerse de un ecosistema de cómplices amigues y colaboradores con quienes podamos intercambiar herramientas que a veces no están a la mano luego hay otros procesos que son costosos y por los que hay que pasar como por ejemplo escaneo de fílmicos hay tres personas que lo hacen en Buenos Aires no sé en Córdoba quienes estarán pero bueno si son procesos que son un oficio del cual vive algún que otro colega y que tarde o temprano hay que pagarlos por ejemplo pero y quedó lo de los archivos huérfanos pero no sé Lucy querías decir algo respecto a las herramientas porque yo lo interpreté para ese lado no perdón no sé qué no sé qué aportar a lo que dijiste bueno ahí hay unos comentarios más dice Jero muy buena en la charla muy interesante esto de dejar de hablar a las imágenes y repensar el archivo como algo vivo y no como algo fijo con un solo sentido la voz en off siempre es algo que está presente en muchas películas ¿por qué será? ¿qué piensan del uso de la voz? pienso en Chris Marker y cómo mezcla personajes voces y tiempos bueno yo lo que creo sobre la voz es que no hay que asignarle un valor negativo o positivo en sí digamos en todo caso es un poco como pensar qué tipo de diálogo queremos o nos interesa generar con las imágenes y qué tipo de determinación hace la voz sobre la imagen creo que el gran problema de la voz es cuando la voz determina no cuando la voz reflexiona y piensa o sea en todo caso a mí me parece que la voz además muchas veces tiene un valor literario un valor filosófico un valor poético y que en ese sentido bueno si podemos ir por esos caminos y transitar esos caminos siempre puede surgir algo interesante del elemento o de la materia cinematográfica de la palabra puesta en ese lugar en diálogo con las imágenes y los sonidos pero bueno si la voz está ahí solamente para determinar y decir cómo tenemos que mirar las cosas y probablemente ya se transforma en un problema yo si empiezo a hablar sobre la voz me quedo hasta mañana es un problema es para una clase entera que suelo dar de hecho pero resumirlo sería un poco injusto pero comparto Lu lo que dijiste y me parece que ante todo la voz es un material no es algo adyacente a la película y que así como remontamos las imágenes y los sonidos una voz en off requiere para ser trabajada de ser remontada regrabada reescrita un millón de veces por lo menos es la experiencia si eso está bueno como la idea de que la reescritura de que la voz se escribe y se reescribe permanentemente en ese diálogo con los materiales en la línea de tiempo que nunca es se escribe y se monta sino que siempre está ahí en permanente y de vuelta bueno muchos comentarios muy lindos muchas gracias a todos ahí Diego Diego dice suele ser más fácil conseguir dinero para producir que para preservar desde ese lugar se puede entender la intención de la cinemática colombiana en relación a la excepción de material de archivos siempre y cuando sea posible escanearlo en las mejores condiciones técnicas los archivos suelen estar desfinanciados sobre todo en Latinoamérica bueno eso es cierto sí es un problema el desfinanciamiento que es como en otra escala lo que pasa con nuestra falta de cinemática digamos que en ese caso ya es una decisión financiera y política pero bueno una decisión de Estado digamos bueno gracias Ernie gracias Carla bueno gracias a todos nos pone muy muy felices además que seamos todas estas personas un lunes a las 10 de la noche creo que habla de bueno de cierto amor por los archivos y ganas de hacer cosas con ellos así que bueno ojalá pronto nos enteremos de cosas que estén haciendo sí lo mismo muchísimas gracias siguen habiendo comentarios y cosas pero no sé Lucre Lucía si quieren decir como bueno si les parece como ya no hay preguntas sustanciales vamos cerrando a ver si queda alguna pregunta dando vuelta creemos que no que Lu leyó todo gracias chicas infinitas gracias por ser parte de este reducido y pequeño ciclo de charlas en este proceso que es Escuela de Cine que como comentó Lucre lo venimos gastando hace mucho tiempo así que bueno nada fue un privilegio tenerlas por acá al menos de manera virtual también les comentamos a las personas que esta charla va a estar subida en el canal de YouTube del Centro Cultural así que lo pueden comentar a colegas o volver a repasarla y por último les invitamos para la última charla que va a ser este jueves 13 a las 19 horas también virtual una charla de crítica y programación con Lucía Salas y Víctor Guimaraes así que nada ingresen a la página y ahí se pueden escribir muchas gracias a todos por quedarse hasta esta hora y bueno nos vemos pronto muchas gracias y vamos a tratar de hacerles llegar todos los materiales que mencionamos para mí es importante que los tengan porque bueno quedó ahí resumido nos podemos también seguir en redes nos pueden contactar así que un poco gracias de nuevo al Centro Cultural de España Córdoba por esta charla y gracias Lucre un abrazo grande y nos vemos pronto buenas noches adiós buenas noches